muy buenas gente bienvenidos un día más a la mano de Hans en este viernes 17 de febrero os prometimos algo especial algo diferente por primera vez entrevista en este canal y aquí tenemos junto siempre a mi amigo Joshua que le tengo aquí encima muy buenas Joshua a nuestro amigo Fernando Ocampo mexicano que reside ahora mismo en Canadá y que nos va a enseñar mucho sobre algo que nos gusta yo creo a todos mucho le tengo mucho amor que es nuestra querida cerveza cómo estás Fernando bienvenido muy bien primero que nada muchas gracias por la invitación es un es un honor que se fijen en uno y que nos entrevisten desde España como ya lo mencionaste soy mexicano radico en la ciudad de Victoria y yo lo que digamos me dedico en las redes sociales fuera de mi trabajo es hacer cerveza y mostrar a la gente cómo se hace la cerveza genial Fernando pues lo dicho un placer tenerte aquí como ha dicho Dark Hammond es nuestra primera entrevista esperemos que salga bien yo confío cuéntanos un poquito en profundidad quién eres porque yo te conozco de youtube porque me han salido tus vídeos recomendados me han gustado mucho tengo que decirlo y nada cuéntanos un poquito un poquito de tu historia cómo es cómo ha sido tu relación con la cerveza por de dónde vienes y profundidad profundizaremos un poco más adelante en el tema ya en sí de cerveza tipos cómo se hace y demás cuéntanos un poco Fernando claro mira primero que nada yo soy mexicano yo nací en la ciudad de Monterrey Nuevo León una ciudad la tercera ciudad más grande de México viví en Monterrey por 23 24 años más o menos 25 años vamos a decir y de ahí me vine para Canadá llegué aquí a Canadá y es mundo diferente vaya estaba acostumbrado por ejemplo ahorita que hablamos de cerveza en México estoy hablando por ahí del 2004 2005 que me fui cuando compraba cerveza las cervecerías te vendían cerveza no te decían qué estilo de cerveza era te decían era una cerveza clara una cerveza oscura eso eran tus opciones no y los nombres todo el mundo conocía por nombres digamos marcas esta marca mejor que la otra etcétera etcétera eh llego aquí y según yo soy de un lugar cervecero porque así nos creemos en Monterrey que todos somos cerveceros pues no somos cerveceros en Monterrey tomamos cerveza que es diferente pero no sabemos de cerveza simplemente tomamos mucha cerveza ahora llego aquí y la primera es eh Fernando quieres una cerveza sí de cuál pues cerveza no este no conozco ninguna marca no pero quieres una L quieres una Lier quieres una Porter quieres una Stout quieres una IPA quieres una PLE me quedé así de que eh Corona es lo único que conocía no entonces eh un amigo que hace cerveza me empezó a dar a probar de las que él hacía y la verdad sí estaban más o menos o sea estaban ahora que la recuerdo pues eh igual y tenían algunos pequeños defectitos normales como homebrewer pero al principio era mucho sabor para mí que no lo pude soportar entonces dije yo es demasiado el lúpulo es muy fuerte entonces es como que un pequeño entrenamiento hasta llegar a ese nivel después así ya rapidito eh conozco una persona que tiene más de 35 años haciendo cerveza el cual es un científico el señor Brian Reed este él es microbiólogo y no bioquímico y este y este y aparte tomó una especialidad en microbiología entonces entiende la transformación de los de los almidones por azúcar y también entiende el comportamiento de las levaduras entonces es un es un buen equipo no o sea es un buen conocimiento de ahí él se toma la tarea de enseñarme cómo se hace la cerveza bien y como decimos en mi grupo a tablazos aprendemos este ahí este pues ahí fue un un mira para no extenderme tanto fueron dos años cocinando con él y hasta la fecha sigo cocinando en su casa él ya no está involucrado él tiene 76 77 años si lo recuerdo bien y este ya no está involucrado en el proceso simplemente nomás hace todas las notas yo le paso las y los paso en la computadora y ya me entrega a mí los archivos pero sigo cocinando en su casa eh el laboratorio es allá todo está allá todo 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 y esa es como empieza un máster en cerveza con un profesional que que es difícil de encontrar supongo alguien así vaya yo no le llamo máster por este motivo yo sí respeto mucho el el título digamos para ser maestro cervecero si se va a una universidad y se tiene que hacer una especialidad para obtener un máster de gris y convertirte en un maestro cervecero a mí se me hace muy barato llamarle a la gente nomás porque eres bueno haciendo cerveza o tienes cervecería que eras maestro cervecero puede ser el head brewer puede ser el chingón de la cervecería pero no tienes la maestría o sea yo yo sí les trato de dar el respeto vaya el que fue a la escuela y lo estudió lo mismo luego con los chefs no todos son chefs puede ser muy bueno pero no te hace chef ¿no? entonces en ese punto yo sí doy este siempre claro porque hay gente que te dice ah no el maestro Fernando no no yo no soy maestro yo no yo hago cerveza casera yo yo tengo un conocimiento aprendí de una persona que sabe todo pero no tiene un título tampoco como maestro cervecero entonces él me enseñó digamos todo su conocimiento que la base es buena que si es un químico que es muy buena la base exacto es una base bastante fuerte y solidable por algo hacemos la cerveza que hacemos y nos movemos como nos estamos moviendo si checan los videos y platicamos tengo un programa parecido el de ustedes yo tengo una conecto con mi con mi comunidad y hablamos en un programa que se llama como lo ves aquí atrás charlas cerveceras y lo que hablamos es este en charlas cerveceras entrevistar a cerveceros y entre las entrevistas metemos un programa que se llama preguntas y respuestas cualquier duda duda que tengas acerca de los videos que está pasando en este proceso o me pasó esto con mi cerveza tengo este problema lo platicamos lo analizamos y tratamos de buscar una solución ahí está yo la verdad es que he visto unos cuantos y he de decir que me encanta o sea lo primero que las charlas me parecen muy dinámicas la verdad es que me encantan y sobre todo que lo expliquéis muy bien por lo menos para gente que no somos tan metidos en la faena de cómo se hace pero a mí el desengranar cómo vais ejecutando los pasos hasta de verdad que todo lo que es nivel entre comillas técnico me gusta escucharlo y me gusta cómo lo hacéis te lo digo de verdad a mí he visto unos cuantos ya te digo te descubrí como en navidad más o menos un poquito antes y he estado viendo unos cuantos calendario de adviento también lo he estado viendo y de verdad que me han gustado mucho claro es que es muy importante el hecho de que se explique bien porque al final muchos somos cerveceros en cuanto a que nos gusta la cerveza y ya está y nuestro entendimiento va que distinguimos que hay rubia que hay cerveza negra pero poquito más y claro tener un cara en el que de forma amena pues la verdad que yo he estado viendo también y sobre todo veo eso que es muy ameno y que te lo expliquen bien y lo que comentabas tú antes que es muy importante también en estos procesos entender incluso cómo funcionan ciertos microorganismos que no todo el mundo ni siquiera sabe que participan que participan microorganismos en estos en la creación de la cerveza o del vino o de otras bebidas entonces poder verlo en un vídeo explicado de una forma muy sencilla y muy entendible para un público que no es que no tiene ciertos conocimientos la verdad es que yo creo que está muy bien y es muy necesario porque al final a ver es cerveza y no es nada que digas no se va a resolver el mundo pero al final es algo que muchos tenemos en el día a día muchos bebemos cerveza a lo mejor no a diario pero yo que sé sabes con los amigos y te tomas una cerveza o celebras algo y con que lo celebras unas cervecitas entonces en ese aspecto yo creo que haces una labor la verdad es que muy muy buena muy buena yo creo no muchas gracias mira lo que trato de hacer es como yo aprendí con brian fueron puros tecnicismos por hablar sacramentificación que la este puras palabras bien raras y largas y confusas no yo trato de no utilizarlas una se me dificulta decirlas porque son muy largas entonces trato de encontrar una una palabra y una y una analogía a lo que vamos a hacer y va a pasar para que te des una idea de lo que está pasando más que escuchar palabrotes entonces yo a veces pienso que la gente que utiliza ese tipo de palabras trata de impresionar y es muy difícil que la persona que va a recibir el mensaje lo pueda por recibir bien lo va a recibir con cortes cosas mochas que no entendió y pues si tú asumes que la persona no te va a entender esas palabras y lo tratas de poner en unas palabras más simples siento yo que es más fácil explicarte o transmitir el mensaje si totalmente además comunicar hoy en día en estos medios youtube llamarlo tweets redes sociales en general llegar a la gente es complicado sobre todo por eso cuando no entienden a lo mejor ciertas palabras o tecnicismos como tú dices si lo haces a menos si lo haces fácil llegas a más gente gusta más y ahí es donde donde cala el mensaje realmente y como decíamos es decir a mí me gusta mucho la cerveza pero no llego a conocer una amplia variedad sé que me gusta la de trigo he descubierto las hipas recientemente podemos decir y puedo conocer un poco lo que a mí me gusta pero entrar en el detalle es difícil y ya te digo que a mí me gusta mucho como lo comentáis porque lo hacéis fácil y eso me gusta y además que es un tema interesante porque es que no deja de haber muchos tipos muchas variaciones entonces no es simplemente cerveza y ya está o sea hay muchas variaciones muchas cositas muchos detalles en los procesos incluso a la hora de saborearlo incluso ya sabemos aquí en España que el hecho de tirar una buena caña ya es un arte en sí y es solo el hecho de tirarla o sea que luego la fabricación y el distinguir diferentes marcas entonces yo creo que está muy bien el tema de que joder que la gente se entere lo que está bebiendo y que tiene otras opciones también si le gusta lo veo muy interesante entonces ahora mismo ¿qué tipo de cerveza haces? ¿haces una concreto o tienes variedad? no en realidad mira por ejemplo como hago videos tengo que tener variedad no puedo hacer siempre la misma porque sería hacer el mismo video el mismo video el mismo video entonces lo que tengo digamos es una base y la gente lo sabe esto no es mentira es una base por ejemplo cuando hago un IPA es la misma receta de todas lo único que cambio son diferentes lúpulos diferentes levaduras nada más para ver darles diferentes perfiles y también a mí me sirve como experimento digamos vamos a ver qué perfil le da este lúpulo ¿no? y usamos este lúpulo vamos a ver cómo funciona este lúpulo si lo ponemos no sé en vez de 15 minutos 20 minutos vamos a ver qué nos da y cositas mueves pequeñas cositas pero el que ya está metido en el canal ya las entiende y ya las aprecia dice ah mira le cambió este pedo y aquí este vaya estuvo este cambio entonces voy a modificar mi receta y voy a tratar de hacerlo como él yo siempre se los digo a toda mi comunidad les digo o a todos en realidad ellos son mis amigos yo no tengo seguidores yo siempre los trato como ellos por eso tengo un whatsapp estoy en contacto con ellos diario como les digo más de 100 mensajes mando diario en ese grupo y este siempre se los he dicho somos amigos aquí no hay nada de que eh tú sabes no no a seguidores ese tipo de cosas no van conmigo tengo 43 años yo no ando con esa estupidez ¿no? entonces eh yo siempre les digo yo hago el experimento por ustedes para que ustedes no inviertan el dinero o sea si realmente quieres verlo de esta manera chécate o sea yo estoy haciendo el experimento diferentes lúpulos ve el perfil si me crees trátalo y y después ya sacas tus conclusiones pero pues es la es lo que hacemos eh en cuestiones de las IPAs también hacemos pues hacemos pues hacemos dunkels hacemos este pilsners hacemos eh hacemos eh jefe bison pues hacemos lo que nos piden lo que y cuando digo lo que nos piden es lo que nos piden en el canal si el canal dice eh güey quiero ver una una triple ok vamos a trabajar en una triple entonces pues como tenemos la base de cómo desarrollar una receta pues dímela que quieras buscamos cuál es la base del estilo buscamos cuáles son los parámetros y acerca de los parámetros y de lo que nos dice la lista de ahí nos basamos en nuestros ingredientes y nuestro conocimiento para eh digamos obtener los sabores que nos dice la lista que deben llevar porque al final entiendo que va mucho de tema de de sabores ¿no? no más porque si dices que la base siempre es más o menos la misma al final el juego está en en los sabores yo el primer vídeo que me salió el primero que en el que te encontré fue en el que hiciste cerveza de de THC que me parece ya como como concepto como idea digo que yo conocía pues aquí el tema de los pasteles las galletas lo típico pero cerveza a mí no se me hubiera ocurrido y me gustó mucho es decir que me lo pasé pipa viendo el vídeo ¿cómo llegas a ejecutarlo? ¿cómo cómo lo cuéntanos un poco esa cerveza? también cuéntanos qué tal el momento después porque pones un pequeño clip al final de cómo ya los 20 minutos una cosita así como te sube un poco pero realmente cómo fue ya el post lo que no se ve en el el vídeo ¿qué tal fue esa experiencia? un poco un pequeño intiso antes de continuar el THC para quien no lo sepa es el principio activo del cannabis que por el que la gente lo consume vaya ahí nos lo muestran ¿vale? por si alguien no lo no lo conocía pues para que sepa de qué estamos hablando exacto bueno pues mira eh esto viene por primero que nada esta ciudad es bien conocida por la marihuana este aquí hay marihuana de muy 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 alta calidad y el motivo por el cual son los nutrientes que hay en la tierra de esta ciudad estamos en una zona que se le conoce zona cascadian la marihuana y el lúpulo son primos digamos la los lúpulos y la marihuana ocupan prácticamente los mismos nutrientes y se comportan vaya similares igual que tomate tomate también es un canábico este entonces aquí se da muy buena marihuana como se da muy buen lúpulo es legal tenemos pues plantamos cada año ponemos plantas y como es legal no nos importa ¿no? y tenemos este esa es la ventaja allí es legal hasta cierto punto imagino pero allí es legal aquí por lo menos no pero es legal que puedes tener cuatro plantas claro y puedes fumar prácticamente o sea puedes traer marihuana en tu bolsa en la calle sin problema o sea no hay o sea obviamente no puedes fumar en la calle como no puedes tomar en la calle pero hay lugares designados para fumar o sea tampoco puedes fumar tabaco en cualquier lugar aquí tienes que ir a un área designada para tabaco y si se deja el tabaco también es el vaporizador y este y la marihuana tenemos mucho que aprender aquí en España eh la verdad en ese aspecto allí por lo que entiendo es un poco que todo lo que sea fumar así en general ya sea tabaco marihuana o apel y demás tienes tus sitios designados y mientras sean esos sitios ningún problema exacto estoy hablando del centro estoy hablando de lugares públicos vamos a llamarle si estás aquí afuera de tu casa vas caminando por la calle te puedes ir con un cigarro de moto y nadie te va a decir nada o sea ni siquiera la policía que pase por un lado te va a decir algo eso ya sería de que alguien se quejara güey también puedes caminar con una cerveza por ejemplo yo salgo con mi niña la niña anda en la bicicleta y yo me estoy tomando una cerveza mientras la estoy vigilando y la policía pasa y te saluda porque o sea no estás haciendo un desmán ellos también entienden pero si estás en un área pública donde está toda la gente en el centro mira no es que esté prohibido fumar lo que pasa que tienen una regla que no puedes fumar a 500 metros de una puerta de un establecimiento entonces no hay 500 metros entre tienda y tienda claro salvo que este es un espacio rural que haya mucho espacio claro en una calle no hay 500 metros ni de lejos vaya exacto claro claro aquí creo que está en España por ejemplo en ese aspecto es el tema de los colegios me suena que cerca de en un perímetro de no sé si son 500 metros o un kilómetro pero no puedes no puedes fumar ni beber ya no sé sitios más públicos como hospitales imagino que también es cerca de áreas donde pueda haber niños pues parques infantiles o colegios como dice Joshua en áreas sanitarias como alrededor de hospitales tampoco se puede también está prohibido y dentro de locales públicos luego ya a partir de ahí pues en tu casa por la calle siempre que cumplas estas condiciones no hay problema siempre que sea tabaco aquí el tema de la marihuana y demás ya está mucho más cortado mucho más cortado en cuanto a haberlo ahí en la calle pero es complicado que te si no te digan nada vamos es muy difícil si aquí si te veo policía seguramente sí que te diga yo no sé si sea legal o no pero yo he ido a ver a Red Cold Chili Pepper he ido a ver a Iron Maiden a Vancouver y he ido a ver a Metallica y en los tres yo me llevé mis churros y estaba fumi fumi durante todo el concierto pero ahí lo que haces es prenderlo rápido y luego lo pasas ya que se lo lleven claro ya que se lleven se llevó el tanque que ocupaban se llevó un problema que para otro se lleven al otro bueno centrémonos en la cerveza que es lo que nos ocupa en la cerveza con THC cuéntanos un poco esa experiencia que tal ahí lo que tenemos que entender poquito es así rapidito es para poder meter la marihuana o activar el THC primero tenemos que descarboxinar la marihuana que es descarboxinar es prácticamente palabras cortas tanto pedo la vamos a meter en el horno a cierta temperatura y vamos a eliminar un carbono y se vamos a quedar con el THC entonces vamos después de sacar ya que la marihuana estuvo o el THC fue activado se puede ahora sí utilizar para cocinar muy sencillo el problema que tenemos con la cerveza es que ahora tenemos que entender cuándo el THC es soluble con el líquido y cuándo no porque si no es soluble se precipita y pues no saben o sea no te va a hacer nada con los experimentos que hemos hecho nos dimos cuenta que teniendo un grado de alcohol arriba de los 7 grados 6 y medio 7 obtenemos vaya se disuelve y se queda en el líquido lo que hicimos fue hacer la prueba descarboxinamos para poder activarla digamos o para poder agregarla la metimos en bourbon que el bourbon tiene 40% de alcohol entonces pues hicimos la extracción ahí después echamos el bourbon ahí en la cerveza ya después de que estuvo fermentada así ya fue antes de trasvasarla la trasvasamos me tomé una es lo mismo que los comestibles no te pegan rápido especialmente si ya tienes una tolerancia como pues yo que si fumo básicamente diario pues no no este la tolerancia es alta entonces no te pegan como que tan rápido cuando hice el video ese me tomé digamos yo grabo en un video en inglés y un video en español entonces estaba en un canal que se llama Fernando Cervecero Campo y el otro se llama Clandestino Brewing entonces tengo una botella de 650 mililitros y esa es la botella que uso para ambos videos digamos hago la toma donde sirvo la cerveza y después me siento y hablo con ella y por eso no me la acabo la dejo a la mitad porque luego relleno el vaso y hablo en el de inglés y termino el video con los dos clips y luego ya los termino dije yo vamos a ver que sucede vamos a ver si pega o no pega entonces me la tomé y dije después de 20 minutos voy a volver a grabar a ver si me pegó entonces vuelvo a grabar y esas sonrisas son reales o sea si estaba muy alegre no estaba no estaba así como cuando andas pedo ya que ya llevas unas cuatro cervezas y andas alegre así que ya todo te da risa y jajaja no y este pero donde viene el shock viene en el siguiente video si tú fieres el siguiente video después del DTHC ese mismo día grabé el siguiente final del otro video entonces das de cuenta así como termino vuelvo a acomodar todas las cámaras para empezar a grabar la otra cerveza y yo ya estaba intoxicado con la primera entonces el segundo sí estoy que iba a decir ya empecé con la que se me olvidaba todo durante la y digo al final ¿saben qué? mejor aquí le corto porque estoy grabando los videos a veces nomás tengo tiempo de acabar vaya si voy a acomodar las cámaras y todo el pedo pues de una vez ya tengo los clips me falta cerrar tres videos que es el último sería servirme y probarla y platicar a veces dejo eso para un sábado o para un domingo voy a grabar los tres seguidos y ya me tomo mis tres cervecitas y pues sí eso pasó vaya eso pasó sí no te pone así de que todo pendejo pero sí a mí me daba como mucha risa y digamos pues sí se me iban las cabras sí andaba sí puedo considerar que sí andaba marihuana recomendable ¿no? o sea la experiencia recomendable o ya me la cabé pero con cuidado que ya tú mismo lo has dicho tú ya tienes cierta tolerancia cuidado si alguien lo toma sin tener tolerancia poquito a poquito pero también entendamos una cosa cuando me preguntan ¿cuánta cantidad de marihuana utilizaste? también ahí tenemos que entender que cada marihuana o dependiendo del estilo o de dónde la consigas que tan buena esté podemos tener desde muy bajo 5% de THC o como la que yo tenía que andaba entre 25 y 30% entonces ahí es una diferencia grandísima entonces no es tanto la cantidad sino la calidad que le vamos a meter para después decidir cuál es la cantidad que le vamos a meter a la cerveza ojo ahí tomar nota a todos no depende de la cantidad depende de la calidad tomaros esa frase para todos además de verdad muy importante la calidad siempre para todos chavales voy a hablar un poquito o vas a hablar un poquito del proceso del THC para poder incorporarlo a la creación digamos de una cerveza para gente que no entienda así de una forma muy simple y rápida ¿cómo se hace una cerveza? bien fácil mira una de las preguntas más cómicas que yo encuentro es cuando te dicen ¿y cuándo se le agrega el alcohol a la cerveza? y dices tú es que déjame te explico no le agregamos alcohol bueno vaya digamos que vamos a hacer una cerveza vamos a comenzar con un grano barley sería el el más común digamos el two row el dos H que le dicen en México o se conoce sería el más común el otro sería la malta Pilsner de las más comunes la malta Viena la malta Munich son de las más comunes pero vamos a hablar de algo sencillo vamos a decir es una malta no nos metamos en tantas dos porque hay diferentes es una malta para poder extraer digamos la malta digamos tiene unos unos almidones en los cuales los tenemos que convertir en azúcar pero para poderlos convertir en azúcar ese grano así como viene nunca lo vamos a poder hacer porque necesita ser malteado ¿qué es el malteado? digamos vamos a decir que lo germinan y le rompen el proceso de germinado y lo empiezan a secar ¿por qué queremos ese germinado? porque eso es lo que va a romper la semilla y ahora sí podemos extraer los almidones y convertirlos en azúcar por eso es la calidad del malteado es lo que también la calidad del grano hay muchos factores entre mejor malta pues mejor eficiencia vas a tener etcétera etcétera pero no nos vamos a meter tan adentro en ese tema ahora sí ya tenemos el grano ya está malteado ahora sí vamos a nosotros a hacer una infusión ¿qué es una infusión? vamos a meter agua por referencia digamos este por cada kilo de malta tres litros de agua vamos a meter este el y esto nomás eso sí es como algo básico cuando dije los tres uno ¿ok? cada equipo es diferente eficientes son distintas ok metemos el grano y calentamos nuestra agua si nosotros calentamos nuestra agua arriba de 60 grados empezamos a extraer una cosa que se llaman betaminases los betaminases son digamos unas azúcares simples perfectas digamos 100% fermentables y después tenemos de arriba de los 63 64 grados empezamos a extraer otra cosa que se llama en alfa o sea como sabemos el alfa y el beta uno es superior o es uno es digamos el jefe y el otro es el esclavo vamos a ponerlo de esta manera entonces el alfa es un wey que le vale madres y corta la cadena donde se le chingue el otro está cortando la perfecta para que sea fermentada y el otro nomás pase de pinches machetazos unas están así otras así y las corta protección esa es la que queremos para darle el perfil a la cerveza si para darte una referencia rápido los betas son 100% fermentables se da cuenta que tú a la levadura le estás dando carne desmenuzada así se va a comer todo y la otra le estás dando una costilla va a tener que ruñir entonces va a dejar pedazos ahí que van a traer sabores de las maltas van a traer van a traer el perfil de la cerveza entonces es una combinación que tenemos que hacer entre alfa y betas para dar nuestro balance a la cerveza después ya que tenemos digamos maceramos por una hora extra ya convertimos todos los almidones en azúcar ahora si hay que separar el grano separamos el grano y ese mosto que tenemos lo ponemos a hervir primero que nada el hierve es la primera matar todas las bacterias que pueda haber ahí porque es un microorganismo y vamos a meter una levadura entonces puede haber un conflicto aunque existe una cerveza que se llame raw que es sin hervir nunca me he metido en ese estilo la verdad bueno no me voy a meter en eso vaya cuando empezamos a hervir también otro importante punto de hervir es que si hervimos es cuando agregamos el lúpulo el lúpulo tiene una cosa que se le llama isomerización esa isomerización significa que vamos a extraer el amargor del lúpulo que le vamos a meter a nuestra cerveza para poder balancear el dulzor que pueda traer las maltas porque algunas son complejas y van a dejar azúcares entonces vamos a meter el amargor para balancear la cerveza eso funciona en una hora con el lúpulo es la que te da digamos es la que casi todas las fórmulas van a utilizar y es una es lo más común que se va a utilizar vaya para una hora de hervor después si nosotros metemos lúpulo a mitad del hervor aún así que va a traer un poco de amargor pero ese lúpulo al no isomerizarse completamente va a dejar sabor y ahora ahí es donde ponemos el lúpulo del sabor primero le ponemos lúpulo para amargor para que la cerveza sea amarga ahora queremos el lúpulo con el de sabor que nos da ese saborcito a pino o floral o este dependiendo del estilo de la región y después al final lo agregamos cuando terminamos de hervir le echamos el siguiente lúpulo y eso nada más es para aroma para que huela la cerveza y esa prácticamente terminamos enfriamos nuestro como estábamos sirviendo ahora tenemos que enfriar a una temperatura que la levadura le guste vamos a decir 20 grados por decir un número estándar vaciamos nuestra levadura nuestra levadura se va a comer todas las azúcares y va a empezar a producir CO2 alcohol y diacetil después el diacetilo digamos es su propio desecho o sea llamarle cuando se terminan todas las azúcares la levadura se come su desecho saca el diacetilo que es un sabor malo en la cerveza y voila la cerveza está lista increíble la verdad suena muy sencillo es muy sencillo pero hay que tener mucho conocimiento para saber qué está pasando durante los procesos claro es que hay esta diferencia que tú puedes saber los procesos simplemente porque te han enseñado y hay que hacer esto esto y esto pero claro luego ahí hay cositas que de verdad quien se quiera dedicar a esto quiera profundizar tiene que entender porque son fundamentales pues claro si no entiendes las temperaturas o no entiendes la función exacta de la levadura o de cada compuesto te puede patinar en cualquier momento irse todo al traste mira el peor caso sería que te salga una cerveza mala la pruebes y no sepas de dónde viene el problema claro aquí si probamos algo decimos la regué aquí en este aquí la pasé entonces la siguiente va a poner atención en ese pedacito porque tuve un error ahí porque de ahí viene ese sabor y eso es lo importante o sea saber de dónde vienen los malos sabores o dónde pueden estar tus errores claro y yo a ver me ha pasado más de una vez pensando en todos estos procedimientos y a lo mejor tú me puedes contestar exactamente de dónde viene la cerveza porque claro tú piensas de todos estos procesos y dices cómo hace yo qué sé dos mil tres mil años dieron con la tecla de cómo hacer esto está por todos lados hay descubrimientos que hay cerveza en Egipto hay cerveza en todos lados o sea la verdad yo no me he metido tan adentro a investigar de dónde vienen las cervezas más que nada yo me investigo más por estilos o sea vaya allá y ya si hay un estilo que me gusta pues ya meto un poquito más de dónde viene el estilo por qué se hace así etcétera 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 siempre hay un por qué hacen las cosas mira hay unos que dicen oh es que en esa cerveza la hacen de esta manera y se tiene que hacer así y luego después investigas y dices no lo hacían de esta manera porque no tenían la tecnología para hacerlo de esta forma no tenían esto y tenían que esta era la forma en que ponían que emular para poder llegar a esto ahora ya tenemos más equipo ya tenemos más conocimiento podemos evitar eso y si se puede hacer pero siempre va a haber debates de gente que son muy tradicionales y yo por ejemplo me considero tradicional pero hay unos que son muy 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 tradicionales me imagino que gente más antigua o dependiendo de dónde estuviera jugaba con los medios de que dispusiera más a lo mejor los conocimientos los tenía pero no disponía de las herramientas necesarias hoy en día tenemos la tecnología a nuestro alcance ya depende de la cartera de cada uno pero obviamente pero supongo que sea un proceso más sencillo teniendo unos medios al alcance es decir que eso es común o es habitual poder encontrar esos alambiques esas máquinas para cocer todo este aparatejo que tú tienes en tu taller por ejemplo digamos a lo mejor en un piso pequeño no lo puedes tener por espacio pero que es fácil acceder a ello es decir el mercado a día de hoy te brinda las herramientas en cualquier sitio no necesitas hacer cerveza como la hago yo puedes comprar los famosos robots hole en uno son unos botes así de este tamaño de 20 litros y ahí haces todo hay fermentos ahí haces todo todo eso claro y pues esos son hechos para departamentos o sea gente que no tiene el espacio el detalle que yo tengo el espacio pues uso todo el equipo si algún día me tengo que mover a un lugar donde se reduce a lo mejor pensaría en uno de esos claro al final no es lo mismo hacer para ti y tu familia que hacer para un grupo ya de 100 personas que para exportar a países claro pero al final los equipos son muy diferentes según las necesidades que tengas exacto el equipo será el mismo simplemente la dimensión o el tamaño pero luego al final como el proceso imagino a nivel industrial será más o menos lo mismo que el que puedas hacer tú en tu casa el tamaño obviamente pero el proceso será el mismo no habrá mucha diferencia de una cerveza artesanal que tú hagas en tu casa a una cerveza artesanal que te la sirva a una empresa X que la fabrique mira por ejemplo a mí me menciona mucha gente dice ¿por qué no haces una cerveza en una hielera porque no quiero invertir en un equipo que no me sirve o sea tengo un equipo para hacer cerveza y nada más para demostrarte que puedo hacer cerveza en una hielera o sea es lo mismo es exactamente lo mismo este es el macerador es de ser inoxidable bueno tu macerador va a ser una hielera es lo mismo o sea venlo de esa forma ¿por qué lo tienes que ver? ah no porque tú tienes un equipo muy fancy y yo ya ya no puedo es que no es así es cuestión de que le pongan atención y ver que con todos los equipos se puede lo único que siempre les he explicado siempre va a haber diferencias en eficiencia si tú tratas de hacer la misma cerveza que yo y tener la misma eficiencia que tengo con la receta que te doy pues muy probablemente no vas a tener los grados de alcohol que estabas buscando que me salieron a mí porque la eficiencia de tu equipo va a ser menor a la que tiene el mío por X y Y cosas que les puedo explicar ahorita de por qué la diferencia de uno al otro pero este eso significa de que haces tu receta y la ajustas la siguiente vez dices ah lo voy a meter un poco más de grano lo voy a quitar más agua es una de dos o sea le metes un grano o le explico o sea es cuestión de 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 que de que entendamos cómo funciona esto claro una vez que entiendes ya puedes jugar con cantidades con tiempos con temperaturas así con todo claro entonces hablando un poco que hemos introducido el tema de la cerveza artesanal industrial realmente hay una diferencia notoria entre una cerveza artesanal o lo que conocemos como artesanal y lo que conocemos como industrial o al final son simplemente formas de catalogar de la gente que en realidad no no tienen mucho que decir mira si hay una diferencia puede haber unas cervezas comerciales bastante 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 buenas pero cosas de la diferencia entre unas y otras más que nada sería en las cervezas voy a decir aún así que me caiga malísimo decirlo pero las cervezas lager no son cervezas lager bueno si son lager pero lager es una familia vayan mucha gente describe es clara es lager no también hay claras hay ales que son claras como la golden ale o la blonde ale son cervezas claras pero no significa que porque son claras son lager lager es una familia pero por ejemplo en las pilsners las industriales tienden a filtrar para tener ese brilloso y cristalina cerveza y en la artesanal te las puedes encontrar que si están cristalinas pero tú las compara las dos y una va a saber que si tiene partículas y la otra no porque por ese filtrado pero ojo ese filtrado también le quita sabores arrastra partículas arrastra pedazos de lúpulos arrastra detalles entonces cuando filtran tienden a a perder ese problema ahora cuando digo hay cervezas industriales buenas y cervezas industriales malas o no malas no tan buenas no significa que no sean buenas sino que saben su mercado ejemplo la cerveza Budweiser es una cerveza que está hecha en base de maíz o sea ni siquiera malta tiene porque si le ponen malta el sabor es muy fuerte entonces es más fácil esconder el sabor del maíz con poquito lúpulo si no le tienen que meter más lúpulo lúpulo son los ingredientes más caros entonces así ellos se ahorran hacen lo mismo la corona la corona es base de arroz y base de trigo perdón de base de arroz y base de maíz y bien poquita malta y es cuando dicen pues lo hacen para ahorrar en realidad no para traer una cerveza de calidad entonces cuando ya pruebas un artesanal que si está hecho 100% malta vas a encontrar una muy gran diferencia en sabor el uno al otro es que soy muy fan de la cerveza artesanal desde hace muchos años me encanta creo que nosotros somos de una ciudad de España que está en el medio norte por así decirlo de España y siempre hemos sido muy parroquianos del mismo bar por así decirlo y era un bar que todavía está la gente que lo lleva y te daba cerveza artesanal de verdad es decir la hemos probado gente que hacía su propia cerveza luego obviamente tenía sus variantes y comerciaba con marcas ya industriales pero era gente que hacía la cerveza digamos no casera porque no la hacían ellos pero si se hacía en una empresa muy pequeñita familiar que se dedicaba a hacerlo ellos y la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso de cuando íbamos a ese bar a tomar aquella cerveza porque yo ahora mismo no vivo allí y de verdad que es que me acuerdo porque vaya moñas cerveceras nos hemos pegado con esa cerveza y se nota o sea la diferencia de verdad que se nota incluso si no entiendes notas ese toque o sea notas que hay algo que lo hace especial que no es como la cerveza marca X que te hayas podido tomar que supuestamente está hecho con lo mismo pero ves que hay un toque que no es igual digamos imagino que será el tema que has comentado al final filtrado de que siempre como buena empresa pues tiran a los beneficios y eso parte por tener menos gastos ahora otro gran punto es si somos una cerveza comercial eso significa que nuestra cerveza va probablemente pasar fronteras si va a pasar fronteras hay regularizaciones en el cual te van a pedir que tu cerveza esté pausterizada para matar todos los microorganismos que pueden estar en la cerveza y al pausterizar también le estamos dando en la madre a la cerveza también estamos quitando intensidad de los lúpulos bla 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 entonces una cerveza artesanal normalmente se vende en la región se vende en un área entonces es una cerveza que literal acaba de salir del fermentador y en dos días que salió el fermentador ya este carbonato ya te la están vendiendo o sea te están vendiendo una cosa más fresca no lo puedes tener y esa es la clave o sea ahí está la clave es como decir comprar pan fresco de panadería y comprar pan de comercial que vamos en un supermercado no sé cuál manejan allá pero el wonderbread y todas esas madres ¿no? y al final de cuentas la cerveza es pan líquido ahí está esa es la definición yo lo había escuchado una vez que era pan líquido y me encanta o sea la definición me encanta hablando del tema de que comentas de que al final es una cosa regional por el tema sobre todo de crear exportar como bien dice esas regulaciones también pasteurizar hay que hacer ciertos procesos extra una cerveza que no lleva esos procesos es decir una cerveza puramente casera artesanal ¿cuánto tiempo se puede conservar fría para que de verdad tenga todas sus propiedades de sabor olor? es que ahí cambian ahí vamos a entrar en diferentes estilos mira el peor enemigo del tiempo es el lúpulo porque sería lo primero que se va a precipitar pero el mejor amigo del tiempo es la malta la malta mejora sus sabores con el tiempo especialmente las oscuras por ejemplo un stout con un alto contenido de alcohol por ejemplo un imperial stout que tenga 9 grados de alcohol puede estar en anaquel por seguridad te van a decir 6 meses pero yo tengo barley one que tiene 5 años y sigue bueno 5 años en la botella tengo cervezas lámbicas que duraron 2 años fermentando y ahorita ya llevan un año embotelladas y ahí están siguen vivas y con el tiempo mejoran los sabores ¿por qué? porque esas son cervezas que son las maltas los que traen las características pero si tenemos un IPA una IPA o tenemos cervezas como una American Pale Ale o cervezas que son lupuladas que son con mucho mucho lúpulo digamos en la Kent si tú la pones 6 meses cuando tú abres la botella la intensidad de ese lúpulo a lo mejor ya se perdió un 30% y como va pasando el tiempo se va disminuyendo 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 así que si si alguna vez te venden una cerveza porque la venden las de la Fuller cuidado con eso si alguna vez te venden una cerveza que dice que es una IPA una IPA y es para añejarse te están vendiendo piñas porque lo primero que se va lo que buscamos en una IPA es el sabor al lúpulo y eso es lo primero que se va a perder te están diciendo que esa botella puedes guardar 5 años en 5 años no va a haber residuos de lúpulo en esa cerveza es más en año y medio no va a haber o sea que es probable que nos hayan timado más de una vez cuando nos han vendido una IPA si compras una que fue para añejarse que son muy raros que te la vendan o sea esas te las venden en cajitas especiales pero si ves un Stout por ejemplo que te dice que es para añejar cómprala porque las maltas oscuras van a mejorar con el tiempo esto me lo apunto tú sí 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 o sea esto ya aviso va a ir para clip aunque sea solo para tenerlo nosotros literal sí sí vamos a mí ya te digo yo descubrí las IPAs con este señor que nos fuimos de viaje a Irlanda hace ya 3 años 4 4 yo antes no me gustaba la había probado alguna vez y no me gustaba pero fuimos a un bar en Irlanda que era una cervecería eran 3 plantas de cervecería tenía una carta como de 2000 cervezas diferentes era una barbaridad y dije vale voy a dar una oportunidad a la IPA ya que estoy aquí y ya aquella noche fue todo a IPAs yo me acuerdo que me puse buenísimo con las IPAs estaban muy buenas pero claro ahora ya me entra la duda de si eran IPAs buenas o me han tangado bueno es que también entendamos una cosa hay IPAs de diferentes regiones porque también ahí ha cambiado mucho y todo eso tiene que ver por la región de donde sea el lúpulo yo te recomiendo no porque sea de la zona pero si tú consigues una que la consideren West Coast o a lo mejor te la pueden vender como American IPA dale la oportunidad es muy probable que sepa toronja sabor a toronja amargor y sabor a toronja o sabor a cítricos porque es el tipo de lúpulo de la zona ahora si es una una IPA digamos de la zona de Australia de Nueva Zelanda es muy probable que te sepa mango o te sepa piña porque es el tipo de lúpulo que hay ahí en esa zona y si nos vamos a la tradicional que es la inglesa nada más te vas a ver amarga o sea los lúpulos hay una diferencia entre los lúpulos que por eso mismo las americanas ahorita son mejores que las inglesas aunque las inglesas pues son la mamá de las IPA ¿saben ustedes por qué se llaman Indian Pale Ale? no la cerveza la cerveza original es una Pale Ale ese es el estilo pero como los ingleses tenían esa maña de andar invadiendo países se fueron a la India y este cuando tenían a las tropas allá en la India este mandaban cerveza y el lúpulo es un este conservador natural entonces le empezaron a meter más lúpulo a la cerveza para que evitara que se echara a perder y durara el viaje hacia donde iban a entregar la cerveza vaya a las tropas terminó siendo una cerveza más amarga porque le agregaron más lúpulo cuando las tropas regresan después de de ir a divertirse de aquella zona cuando regresan este van a los bares las tropas y dicen quiero una Peileo y les entregan ¿qué es esto? esto le falta a Margot esto quiero como las de allá y fue cuando salieron ok bueno la Peileo y la India en Peileo y ahí está y se quedó con las siglas ya de increíble y por eso se llama IPA India en Peileo aquí aprendiendo en el canal chavales si si yo hoy me voy con vamos esto que dicen de que no te vas a la cama si aprendes una cosa nueva pues yo voy a ir hoy con unas cuantas la verdad si si aprovecho para saludar a toda la gente del chat y del canal que está ahora mismo con nosotros en Twitch que está Jesús Yedai supongo que es algún seguidor tuyo Fernando también están Eric está Morales Mivan Mivan es de mi equipo saludo a mi compadre seguro y P4X 2025 espero haberlo dicho bien perdón es que ya con los nombres que se ponen en las cuentas ya me pierdo no sabes cómo hablar hay nombres muy locos y encima ya cuando te ponen términos que tú localizas y dices vale esto es un término anglosajón pero es de una persona habla hispana ¿cómo prefiere que lo diga? ¿con la pronunciación española o con la pronunciación inglesa? y ahí ya pues ya te vuelves loco del todo hoy les quiero hacer una algo que me está llamando la atención yo tengo conocidos aquí en la ciudad que son de Madrid ustedes no hablan nada parecido no hablan ni siquiera siento que estoy hablando con españoles ellos tienen como que el mismo tono que tienen ustedes pero como que acá de este lado es demasiado marcado aquí en España una de las cosas que yo creo que son bonitas es que aunque es un país geográficamente hablando es pequeño entre comillas tenemos muchísima diversidad de acentos y de y también de lenguajes aquí tenemos hay muchas comunidades autónomas que tienen su propio dialecto entonces hay muchísimo acento diferente por ejemplo donde somos nosotros es digamos donde nació el castellano y el español y no tenemos acento nos dicen que somos acento neutro directamente Madrid tiene sus dejes sus cositas lo que pasa que pasa en Madrid es que es la capital está justo en el centro del país y ahí y al final acaba viviendo allí muchísima gente de toda la geografía española donde se junta tantísima gente diferente y al final sale como una especie de acento propio que no deja que no es un acento tampoco en sí son muchos dejes de diferentes sitios es un sitio muy especial Madrid la verdad sí aquí tenemos eso tú vas al norte de España y cuando te acostumbras a ellos ya no te falta irte al sur te vas un poquito a la zona media de España y dices aquí estoy en otro país o sea la gente habla muy diferente además lo que dice yo es vayanos dialetos es que tenemos aparte del castellano otros tres idiomas dentro del país entonces eso al final crea una pluralidad en cuanto a acentos formas de hablar expresiones que es brutal o sea yo no sé cuántos acentos vi una vez un artículo de que intentaba localizar cuántos acentos diferentes había en España y no sé si salía solo acentos 25 o 26 diferentes en un país que al final es un país bastante chiquito lo comparas con Canadá con Estados Unidos eso es muchísimas veces España pero aquí tenemos esa particularidad que tenemos culturalmente muchísimas formas de hablar diferentes según las zonas entonces claro puedes conocer a gente que sea de una zona de España claro luego hablas con gente de otra zona y parece que no son del mismo país es algo bonito que tenemos aquí perdón que te interrumpa ellos me mencionaban que era el andaluz que era uno de los más complicados de entender si tú vas ahí no vas a entender nada me decían ellos o el vasco creo que era el vasco el otro seguramente el vasco es que en sí ya es un idioma propio de hecho es uno de los idiomas más antiguos creo que que existen y se ha conservado hasta nuestros días se está perdiendo pero es un idioma súper raro súper difícil de las palabras son muy complejas el andaluz por ejemplo es el castellano pero con las palabras al final muy recortadas tienen un acento como muy de melodía al final hablan como hablan muy rápido y tienen un acento muy agudo entre agudo diría yo los andaluces tienen algo muy especial pero el vasco por ejemplo ya te digo en sí es un idioma propio son los más complicados porque el andaluz al final hablan muy rápido y acortan palabras entonces claro si no estás acostumbrado cuesta seguirles el hilo sobre todo depende de ciertas zonas y en el vasco el euskera pasa eso es un idioma muy antiguo que también al hablar castellano tienen el eje de hablar su propio idioma y que encima al final el castellano el catalán todos los idiomas que tenemos por aquí tienen su raíz en el latín el vasco no de hecho ni se sabe qué raíz tiene el vasco entonces claro al tener una raíz totalmente diferente si te hablan vasco no te enteras de nada pero de nada y si te hablan en el castellano sí que es verdad que tiene un acento un tanto peculiar pero claro porque al final pues le trasladan de su otro idioma o sea considerarías que el vasco no entra en la lengua romanza yo creo que no creo que no está considerado yo particularmente creo que no creo que no es que el problema con el vasco es que no se sabe exactamente dónde viene se sabe más o menos la zona pero no se sabe un origen como puede ser por ejemplo castellano el origen en latín y se sabe el euskera está ahí que bueno tiene sospechas de que es de ciertas zonas de creo que era del oeste de Francia pero no se sabe ni la raíz ni nada es súper raro no me dejen hablar mucho porque volteamos este programa y los voy a entrevistar yo a ustedes porque tengo esa maña perfecto sacamos dos entrevistas en una a mí me encanta tal cual ya ves qué problema sí sí bueno hablando un poco también de de las IPAs del IPA que al final yo una cosa que me llamó también la atención en este viaje que hicimos a Irlanda ya no es que hubiese mucha cantidad diferente de IPAs porque como tú dices pues depende de mucho de todo esto que nos has comentado pero claro luego están las cervezas de de trigo que yo era particularmente también y lo sigo siendo me gustan mucho deliciosas deliciosas que claro aquí tenemos en Europa por ejemplo la idea de que todo viene de Alemania de que todo viene de esa zona creo que no es así exactamente igual tú tienes ahí algo más de idea sí mira vaya la mayor confusión con las cervezas de trigo es que la estandarizan a una y no tenemos digamos las dos más populares o las más este vamos a llamar las más fuertes sería la Hefe Weizen de origen alemán Hefe H E F E significa levadura Weizen que se escribe con W Weizen es trigo entonces una cerveza como los alemanes son bien creativos con los nombres ya saben como el Volkswagen así el carro del pueblo así bien creativos lo mismo con la Jefe Weizen así levadura y trigo así a esta sí se llama la cerveza bueno la Donkohl se llama Donkohl porque Donkohl es oscuro y la cerveza es oscura por eso se llama Donkohl son bien creativos los alemanes con su nombre son súper creativos son muy bueno volviéndolas de trigo entonces tenemos la Jefe Weizen en el cual se utiliza una levadura de la región de Bavarian y la levadura Bavarian trae una particularidad da sabor a banana y da sabor a la especie del clavo que utilizamos en la cocina entonces es una cerveza que trae un toque a clavo así como tiene digamos un spice un condimento y al final tiene un sabor dulce que cuando se llega a balancear eso bien te deja un sabor como chicle al final y es una delicia ese tipo de cervezas y después tenemos la la Wheat Beer Wheat Beer pues también bien creativos de que lado en Bélgica este que es cerveza de trigo ¿no? pero la Wheat Beer es más este el spice que tiene o el condimento que tiene es el Coriando ¿cómo? el Coriander es la semilla del cilantro es un sabor completamente diferente al cilantro es un sabor completamente distinto entonces se utiliza la semilla del Coriando y se utiliza jugo de naranja o naranjas en la cerveza para darle el sabor a naranja y a este a a Coriander pero hay una cosa interesante la otra cerveza ni le pusimos banana ni le pusimos clavo la misma levadura nos dio esos perfiles la misma levadura produjo esos sabores cuando la Wheat Beer tenemos que agregar esos sabores para llegar al estilo entonces ahí la gente se confunde entonces cuando dicen cerveza de trigo te van a dar una Wheat Beer que puede saber a naranja y a Coriander o te pueden dar una Jefe Bison que sea pestilote al banana y al clavo ahora ahorita que les mencionaba la Don Cole bueno existe también la Don Cole Bison que es la de trigo obscura que es una Don Cole obscura que sabe también a banana y tiene sabor a clavo pero con las maltas obscuras que eso sería como estar tomando no sé como casi casi como que un pastel de banana o un este no sé un banana muffin así chocolate o sea porque tiene el saborcito a chocolate y el sabor a banana se lo recomiendo si las llegan a ver alguna vez una Don Cole se las recomiendo Wheat Beer o Wheat Beer también le llaman en Alemania que también es lo mismo trigo o cerveza esa sería la Wheat Beer Don Cole sería la que les menciono si tiene la palabra Bavarian en la botella es garantía de que va a tener un sabor a banana y a clavo lo miraré la próxima vez que compre cerveza si 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 o mo lo buscaré yo no voy a ver las cervezas de igual manera a partir de ahora de verdad de verdad increíble desde mañana vas a ser un snob así cada que te trae una cerveza si si voy a empezar a mirar toda la etiqueta a ver eso es verdad pero muy muy interesante la verdad también se tiene mucho el concepto de hecho yo soy un gran amante de ellas las cervezas que conocemos como la cerveza negra que aquí en Europa se conoce mucho la Guinness digamos que es una de las marcas más conocidas que tiene de especial esa cerveza para ser para tener un color tan oscuro y en muchos casos ser tan espesa tan amarga ok mira Guinness es un stout es un stout clasificación de stout entra en el estilo porque es de Irlanda entra en el estilo dry stout irlandesa que es lo que la hace dry a que me refiero cuando tu tomas esa cerveza casi no tiene este digamos cuerpo no se siente espesa se siente muy líquida muy muy líquida pero tiene una espuma bastante espumosa que te da el balance vaya la espuma la sacan por el nitro les meten nitro a la cerveza para tener una espuma así bien compacta ahora que la hace seca es tenemos unas densidades digamos una cerveza con un perfil normal o central o medio vamos a llamarle cuerpo medio vamos a llamarle sería un número 1.010 1.012 si queremos una robusta tendremos 1.018 1.020 si queremos una seca 1.04 1.06 entonces la Guinness está entre los rangos bien bajos o sea si eso significa que cuando tenemos eso consumió casi todas las pinches azúcares casi no hay ningún residuo hablamos de betas y alfas bueno había más betas que alfas para poder llegar a esa densidad tan 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 baja y la verdad esa cerveza está hecha para que se venda rápido es un riesgante la pruebas y te puedes estar tomando y tomando y tomando si entras ahora que mencionaba cervezas negras bueno esa es un estado también tenemos las Porter la Porter es una cerveza también oscura mira antes en el tiempo la cerveza oscura era la Porter y en realidad Stout como su nombre viene es nombre robusto digamos así pues como yo nombre nombre ese sí este ese es lo que significa Stout entonces el motivo por el cual se llamaban Stout porque eran cervezas con alto grado de alcohol y cuando son de alto grado de alcohol son cervezas de alcohol tu cuerpo también entonces no necesariamente tenían que ser obscuras era nada más porque eran cervezas fuertes a las cervezas fuertes se les decían los Stout los ponchados vamos a decir los fuertecitos y este y después pues digamos se empezó a hacer de que todas las cervezas fuertes eran obscuras y se empezó a hacer digamos que el Stout era la oscura la oscura la oscura y se quedó así la Porter y la Stout es prácticamente la misma cerveza de hecho todo nace de la famosa Porter es donde empieza la London Porter es la que inicia todo este desmadre y de ahí se empiezan a dividir en todas las cadenas si tú quieres una cerveza parecida a la Guinness es lo que te va a dar la Porter la Porter tiende a ser más seca y la Stout ya ahorita tiende a ser más robusta como debe ser y por eso el estilo del Stout cuando la clasifican la de la Guinness le ponen dry para que entiendas que la cerveza no va a tener el cuerpo para que si tú le pones a alguien Stout y la prueba y no tiene el cuerpo te la puede regresar entonces al ponerle dry también ellos se defienden te dijimos que iba a estar aguada hostia o sea que hacen la trampa ya te hacen la triquiñuela que bueno lo tiene todo pensado macho madre mía hombre a mí de la Guinness por ejemplo en concreto de la Guinness me llama mucho la atención que como tú dices que es para tomarla rápido de ahí a lo mejor el tema este a lo mejor te lo venden como un ritual super guay super increíble pero a lo mejor es para eso para que se tome rápido el tema este de que te la sirven te miden como la echan los segundos que tarda en espesar la espuma que al final parece marketing y te lo venden increíble es un marketing es un marketing 100% pero también tenemos que entender que es una de las cervezas más populares en el mundo y ahorita estábamos hablando artesanales y comerciales ya cuando tú como empresa permites las Guinness que venden aquí están hechas en Canadá por la peor cervecera canadiense que existe la Molson Canadian está hecha por ellos entonces también dices tú pues ya cuando tú permites eso pues ya le dijiste ya dijiste que tu producto no vale madres o sea ya te vendiste sí como marca como compañía como le pasó a Metallica le pasó a Metallica con el álbum negro sí bueno te vendiste exacto exacto te vendiste totalmente sí sí pues dice mucho de la vines ojo bueno ¿cuál es la otra marca también de cerveza que es muy popular la Henneken? sí sí bueno la Henneken la Henneken que se vende en toda Norteamérica está hecha en Monterrey Nuevo León porque ellos compraron la cervecera local lo que es la cerveza 2X no sé si la conocen ustedes las 2X la Sol la Carta Blanca la Tecate toda esa cerveza es de esa cervecería y porque vieron la 2X probaron la 2X y dijeron podemos hacer la Henneken aquí es muy similar compraron la planta y ahora se produce ahí para mandar aquí en Canadá voy y compro si voy y compro Henneken dice Monterrey Nuevo León que ya no es holandesa ya no otra vez volvemos al mismo te vendiste aquí Henneken está muy estandarizado como marca no sé cómo decirte es muy muy comercial pero realmente a mí particularmente es una cerveza que no me gusta a mí particularmente pero nunca me ha llegado a llamar la atención pero a nivel comercial lo que es la marca hace muchísimos eventos para intentar metértela como sea sí lo mismo que lo mismo que Corona sí bueno Corona ya Corona para mi gusto dieron el boom gracias a las películas de estas de a todo haz ahí fue como para ellos venga Navidad pero si no es por eso yo creo que Corona tampoco hubiese sido tan boom fíjate que Corona tiene más de 30 años siendo la cerveza entre el 1 y el 2 del mundo en ventas claro es por algún motivo razón o circunstancia los americanos consumen un chingo de Corona bueno leí hace poco que la cerveza más la que más se consumía bueno ya de 2022 claro porque en 2023 hemos empezado ahora mismo era la era una en China no sé si es que la cerveza era china o es que se consumía en China no era ah no era china pero la Sapporo es japonesa perdón esta se llamaba esta era Snowbeer o Showbeer algo así era la que más se consumía pero yo pienso que puede ser porque como en China son tanta gente pues a lo mejor iba por ahí los tíos a ver al final todo lo que triunfa en China a niveles mundiales va a ser mucho pero porque en China hay una barbaridad de gente puede ser puede ser pero me llamó mucho la atención que fuese ligado el nombre de cerveza a China como no sé hasta qué punto yo te quería hacer una pregunta que le iba a lanzar más tarde pero viendo que ya estamos hablando de mejores cervezas o peores para ti cuáles son las mejores cervezas que tengan marca que pueda encontrar la gente una pregunta la número uno para mí siempre va a ser la famosa Ucrel de la original Pilsner la mera primera la mera mamá de todas las Pilsners es una cerveza de la República Checa una historia bastante chingona de esa cerveza si tú checas mis videos de la Bohemia Pilsner es lo que trato de emular es una de ellas que es mi cerveza favorita sin duda alguna después de eso pues este yo casi no consumo cerveza comercial pero si llego a comprar normalmente me voy por lo que es yo no hago que son las trapenses busco mira las trapenses son muy sencillos tienen una una etiqueta de autenticidad de que es digamos que no cualquier cerveza puede ser trapense tiene que tener ese logo para ser certificado de que es una verdadera trapense si tú ves una cerveza trapense con ese logo es garantía de calidad sin duda alguna pero son cervezas de 10-12 grados de alcohol son cervezas para degustar y el sabor en que se es decir que tipo de sabores tienen es muy variado porque puede ser oscura puede ser clara puede es muy variado hay varios tipos están en la misma categoría de trapenses pero hay diferentes algunas saben a frutos secos deliciosas así me la voy a apuntar y la voy a buscar yo creo que mañana si la encuentro quisiera tener una botella para mostrarte no me preparen de seguro tengo pero la tengo que buscar entre las cajas te creo te creo que tenga es una cerveza para ese ratito que estás en el sofá con una película te quiere relajar y quiere decir toca una buena cerveza así es pues mira a los que no os guste el vino o preferís una cerveza antes que el vinito para relajaros y tal pues mira aquí tenéis una una muy buena opción y la verdad este si están entre las de trigo o las las jefe bison yo te podría decir que eh pues todas las alemanas ninguna te va a decepcionar o sea obviamente va a haber unas mejores que otras pero no te van a decepcionar y aún así la Paul Neumann que es yo diría la más comercial de todas sigue estando muy buena tomamos nota tomamos nota de hecho aquí en Europa se tiene a los alemanes como los más cerveceros o sea que los que más entienden de cerveza que luego los cerveceros borrachos son los ingleses bueno los de beber son los ingleses pero estamos hablando de conocer es que mira cuando me preguntan cuál es la diferencia entre la cerveza inglesa y la cerveza alemana es prácticamente el país en sí te lo dice la forma en que se comportan las cervezas inglesas son de una infusión sencilla siempre el mismo hervor nomás echen lúpulos fermentan y se chingó las cervezas alemanas ahí si jugamos con ok vamos a hacer unas decocciones para crear estos los melanoides y esto es la otra charla que nos podemos aventar horas este y después a la hora de fermentar no nomás fermenta una temperatura también juegan con diferentes temperaturas para controlar y tener digamos los ingleses nunca sacaron una lager porque es complicada tener una cerveza lager limpia 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 hacen pura sales y los alemanes tienen lagers cervezas limpias purísimas hermosas este y eso es lo que te dice o sea cuidan el detalle más a la hora de fabricarlas a lo que voy el estilo americano bueno no americano el estilo inglés que América para mí es inglés es el estilo tratan de simplificar todo de una forma que no les importa sacrificar calidad nomás simplificar y el alemán trata de como que hacer las cosas perfectas es muy perfeccionista y entonces siempre encuentra un detalle que puede mejorar en sus procesos y por eso los procesos alemanes son más complejos que cualquiera del otro mundo ahí está además lo extrapolan a todos los sectores yo creo los alemanes en eso son te iba a decir de hecho es que los alemanes son conocidos precisamente por eso por ser muy disciplinados muy metódicos muy atentos al detalle claro al final se nota se nota en todo lo que hacen claro como bien dices lo único que no han podido es contestar el mundo bueno bueno a ver en su momento en su momento bueno estuvieron cerca yo quería entrar también a un tema que me parece interesante porque hay mucho está muy mitificada yo creo el alcohol en general pero yo creo que la cerveza tiene muy buenas propiedades para la salud de la gente o sea en ese sentido tú que nos puedes contar es decir lo único que te puedo decir que es sin entrar en lo técnico oye mira así lo más simple es preferible muchísimo más sano tomarte una cerveza cuando estás comiendo que tomarte una coca cola sí claro y desde ahí podemos basar desde ahí podemos empezar o sea hay gente que dice no pero la cerveza también tiene muchos azúcares pues no porque las convertimos en alcohol o sea hay menos azúcares pero no hay tantas o sea hay hay algunas si es verdad la cerveza es buena pero también es mala si es en exceso pues todo en exceso es malo pero no la cerveza te ayuda para desestresarte te ayuda para la circulación te puede ayudar también para este pues para para relajarte todo ese tipo de cosas o sea termines tu día con algo tranquilo sin estar estresado ni no sé digamos que incumple una función social es decir te ayuda en tu día a día no es no es la típica bebida que digas no sé a lo mejor el whisky en ese sentido está un poco más ¿no? como mal visto porque quizás es más de borracho puro y duro pero la cerveza yo creo que une más a la gente en ese sentido uno de dos el whisky es de borrachos o es de millonarios porque todos los millonarios en las películas siempre están tomando whisky todas horas entonces llegan a la oficina y siempre les dan un whisky y a las 10 de la mañana andan arpedísimos sí sí literal además es eso porque al final te tomas dos o tres cervecitas y bueno depende de la tolerancia que tengas y logrados que tengas cerveza pero bueno que vas bien pero lo típico es aquí de decir oye vamos a tomarnos unas cervezas eso es muy sano para mí esa filosofía es muy sano ahora haz lo mismo pero en vez de dos o tres cervezas tómate dos o tres whisky que al igual ya ibas haciendo el circuito Montreal por la calle claro ahí está ahí está el punto es correcto es correcto a ver yo siempre lo he oído y de hecho incluso a ver yo soy enfermero y la carrera lo hemos comentado el tema de ¿es bueno o es mala la cerveza? a ver la cerveza al final la parte mala que tiene es el punto de que es alcohol de que tiene alcohol pero claro si eso lo lo controlas y como bien dices no tienes un consumo excesivo te tomas simplemente una cerveza mientras estás comiendo tal realmente no te va a provocar un alcoholismo ni va a destrozarte el hígado tomarte una cerveza claro si te tomas 22 cada día pues a lo mejor si tienes un problema pero claro luego tiene muchas otras propiedades ¿qué puedo decir? y es a lo mejor también esas propiedades ¿sabes? ni un extremo ni otro claro o sea como lo menciono si es en exceso pues si te va te va a hacer mal pero este mira yo ahí si no soy doctor ni nada pero tengo un amigo que estudió medicina y y él le encanta la cerveza y él te dice te dice lo único que te hace la defensa la cerveza te desforma el cuerpo dice pero no te vas a morir de cirrosis güey no te vas a morir no hay suficiente alcohol el problema viene cuando empiezan con tequilas y estar tomando whisky que están tomando no sé 38 grados de alcohol por vaso ahí es donde empieza el problema empiezas a cocinar el hígado que es la cantidad en volumen pero otra vez no significa que que no te pueda dar cirrosis o sea puede que si te dé a lo mejor tomando un exceso grande de cerveza todo en exceso es malo o sea eso es la base nadie se ha muerto por fumar marihuana bueno todavía pero porque hay un exceso o sea igual al final de cuentas estás inquiriendo humo estás tendo una combustión y ahí pues ya ahí empezamos mal claro natural para el cuerpo no es entonces a partir de ahí ya obvio y esa cantaleta que dicen el cigarro da cáncer la marihuana no mira no podemos los dos tienen que ser malos uno más malo que el otro ahorita no vamos a andar alegando quién es el más malo que el otro claro es absurdo con los dos tienes que tener mucho cuidadito es lo que hay hombre es así es así al final no deja de ser un tóxico para el cuerpo algo que no es natural en él y que no está preparado en base para andar de continuo tomándolo entonces pues obviamente si te sobrepasas pues sabes que te pueden pasar cosas y no agradables precisamente correcto y una cosa que sí yo tomaría más en consideración de cerca de las cervezas cuál es tu tolerancia porque hay gente que cuando se pone borracha es una persona completamente distinta y algunos llegan a ser agresivos algunos llegan a ser este melancólicos es 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 muy variado el mood que pueden tener por el alcoholismo y entonces también saber cuál es tu limitante o sea ahorita lo que hablaba es muy importante conocerse a uno mismo para saber hasta dónde puedes llegar eso está claro lo que decía Daniel de que fue a Irlanda y que tomó las IPA y sintió distinto o sea es saber conocer cómo está o sea si estás acostumbrado a tomar coronas y de repente le entras a la cerveza artesanal o te dan una cerveza de 8 grados de alcohol pues tienes que entender que va a haber un madrazo más rápido no estás acostumbrado y tú de qué tipo eres porque siempre se ha dicho pues el está la persona cuando se borracha un poquito es el tipo agresivo el tipo que da brazos y besos a todo el mundo el que se pone triste y se pone a pensar en su ex y luego está el que parece que sigue siendo el mismo que lleve 300 copas encima tú de qué tipo eres pues creo que el mismo porque no lo que pasa es que soy una persona alegre me gusta reírme mucho y digamos cuando ya ando borracho pues más risa me da o sea más 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 chistes aviento más este recibo los chistes de otra forma pero ya a mi edad ahorita me da sueño ya digo no ya ya me voy a dormir luego la combino con marihuana ya me voy a dormir esto de ya lote completo yo como si mira por ejemplo a mi una tomar tomar así me voy a poner bien pedo voy a tomar 11 de la noche ya me voy a dormir ya pero le empiezo temprano hasta las 3 de la tarde ya estoy empezando a tomar ahí estoy platicando haciendo una carne asada y lo que sea pero ya para las yo digo que tiene que ver a la hora que empieces mis amigos andan toda la noche pero empiezan a las 11 es que esa es la diferencia aquí por ejemplo en España yo creo que una de las buenas costumbres que tenemos es empezar con los amigos de comiendo y primero te tomas una caña luego vas a comer continúas toda la tarde y acabas hasta las 1000 de la noche pero no es lo mismo como tú dices empezar a las 2 de la tarde acabar a las tantas que empezar a las 11 de la noche es que es inviable claro pues al final si te tomas 10 cervezas pero en 12 horas de tiempo pues claro el cuerpo tiene mucho tiempo para ir quitando ese tóxico del alcohol para depurar y metes comida en el cuerpo que también hará claro metes comida que ayuda no es lo mismo que tomarte las 10 cervezas en una hora porque ahí el cuerpo va a decir por favor basta claro hay que tener cuenta todo no es solo lo que decías también no es solo cantidad también hay que ver más cosas como la calidad tiempo y ahora viene lo más importante cuando tomamos una cerveza como las artesanales tienden a tener un sabor muy fuerte o sea al menos intenso entonces no ocupas estar tomando a cada rato le das un trago la cerveza se queda ahí otra de las las claves es ustedes saben por qué las cervezas comerciales te dicen que la cerveza se debe tomar casi 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 congelada así como que bien fría bien fría porque tendrá más ¿no? no es porque cuando tenemos una temperatura abajo de los 5 grados nuestras glándulas gustativas se adormecen y ya no ya no ya no percibimos sabores entonces te la puedes tomar muy rápido ¿te has preguntado por qué se calienta la cerveza y ya te sabe fea? eso es verdad yo si me lo he preguntado ese es el sabor real de esa cerveza claro un artesanal se puede calentar y sigue sabiendo cómo te la sirvieron claro entonces no quieres que se caliente tienes que estar que no se caliente claro claro si al final estás pues tomas una cerveza como si fuera agua literal te tomas una cerveza de un trago casi entonces dices bueno pues voy a abrir otra efectivamente de hecho la gente que sabe tomar cerveza sacan la cerveza del refri y la ponen en la mesa de su casa y se esperan a que se llegue a una temperatura no sé 10 grados y ahora sí se la sirven para ahora sí saber entre comillas que no se caliente pero que se atempere yo no yo me las sirvo y me las tomo yo no ando con eso se me hace demasiado mamón y les habrá que cojan y se habrán dos o sea se pongan dos digan bueno una que vaya cogiendo temperatura pero mientras pues oye pues va entrando otra tranquilamente no yo es verdad yo lo que suelo hacer es a la cerveza a lo mejor la saco un poco antes pero lo que meto al congelador es el vaso un buen rato antes y que esté frío el vaso eso sí lo hago no sé si es bueno o malo pero es común en los bares es algo atractivo la realidad lo que hace supuestamente mantener la cerveza fría por más tiempo pero sinceramente la transmisión térmica que va a tener el vidrio es muy baja lo que vas a tener prácticamente es nulo no lo mantiene frío ni de pedo nada más es para que se ha descarchado exacto sí porque al final se va a calentar mucho más el vaso de la jarra de lo que se va a enfriar realmente la cerveza pones las manos inmediatamente ya les quitaste todo el frío al vaso efectivamente te dura dos minutos de reloj además y una pregunta porque hablando de frío esto es algo que por lo menos aquí lo consideramos como un asesinato a la cerveza pero lo he visto a gente hacer qué opinas de la gente que para enfriar la cerveza le echa hielo ojo porque lo he visto hacer y es como ¿qué estás haciendo? entendemos una cosa le metemos hielo y así como se está haciendo fría la cerveza es porque el hielo se está derritiendo le estamos metiendo agua a la cerveza estamos diluyendo la cerveza por eso no se le pone hielo se lo pones una coca cola porque es súper dulce pero una cerveza pues no sería así como yo no lo he visto ya están aguadas las comerciales y todavía le metemos más agua claro yo le he preguntado se lo vi en concreto a un chico y le dije pero eso te está sabiendo algo si es que encima lo ves que de hecho cada vez es más clara la cerveza y que al final es agua estás bebiendo agua no te tiene que estar sabiendo pero sí, sí hay gente que lo hace es extraño si alguno de vosotros lo hacéis por favor no lo hagáis y si vais a seguir haciéndolo decídselo educadamente siempre pero qué coño haces con tu vida por favor rollejón rollejón por favor madre mía no, yo lo había escuchado pero no lo he visto afortunadamente luego está el otro tema la cerveza se puede congelar no físicamente pues entiendo que sí pero sin que provoque un daño digamos a sus propiedades ¿se puede congelar? al final será lo mismo no entiendo sí se va a congelar pero no se va a congelar a cero grados necesitamos como abajo de menos cinco para que empezamos a entrar a la etapa de congelación ¿qué tal si te digo que existe un estilo de cerveza que se basa en eso? en congelar la cerveza para después separarla son las famosas Ice Buck y la Ice Buck ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que se va a congelar? ¿el agua o el alcohol? el agua entonces cuando la separamos ¿qué tenemos? una cerveza más alcohólica claro esa es la Ice Buck prácticamente es una forma de también otra forma que la hacen ya para no congelarla sería hacer una destilado evaporar el agua y transferir y luego ya tienes la cerveza pero sí lo que sucede es que se hace una la verdad yo creo que entran en el famoso equilibrio digamos se congela se separan y luego al descongelarse tiene que entrar al equilibrio y se vuelve a unir pero puedo estar te puedo estar equivocado puede que haya una variación la verdad no no tengo una prueba científica o que haya leído que diga no esto le va a pasar entonces pues no te puedo decir es lo que yo pienso siento yo que se congela se separa se descongela se vuelve a equilibrar no lo conocía yo esto la verdad a lo mejor te suenan o te suenan pero no las conoces del todo a profundidad no las has probado pero es que este caso es que ni siquiera había oído hablar de ello realmente si se te congela una cerveza te explota en el refrigerador claro sí eso sí eso sí eso sí eso sí eso sí que lo conocemos y eso sí que lo podemos el error de novato no pasa lo reconozco aquí o sea no pasa típica que da con los amigos también se revienta sí 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 es muy típico la que da a los amigos que dicen están todas calientes métela la lata en el congelador y luego se te olvida ahí y cuando te acuerdas de la lata a ver cómo está la lata no lo hagáis no lo hagáis no lo hagáis por favor madre mía o sea uff eh te lo he comentado yo Swap estás haciendo un calendario de adviento con cervezas cuéntanos qué estás haciendo ahí en tu canal qué es esto del calendario de adviento de las cervezas ah bueno eso lo hago una vez al año y lo hago mucho la verdad la gente no le gusta mucho los que son seguidores 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 si los ven pero no es lo que está enfocado el canal y todo lo que es es cada año aquí las licorerías arman su propio calendario de adviento te venden una caja con las cervezas que ellas venden y vienen revueltas pero normalmente les piden a las cervecerías que van a participar que saquen una cerveza especial para el adviento entonces no sabes lo que te va a tocar y este voy sacando una día a día digamos pongo la cámara saco una las muestro les digo qué estilo es hablamos del estilo la sirvo checo la critico vaya en buen punto digo sabes que tiene buen color este y otro según el estilo está muy bien no sé qué la probamos hablamos de lo que sabe y les digo nos vemos en el próximo pum y al día siguiente subimos otro y otro y otro es mucha chamba es mucha chamba es un video diario o sea tienes que grabar y luego irte adentro empezar a editar y luego este es mucha chamba mucho trabajo supongo con la familia pues sí se complicaba entonces este año lo hice mucho puse creo de los 24 días puse de lo mejor unos 18 o sea pero ahí hice lo más que pude bueno no está mal con todo el trabajo que conlleva yo creo que está muy bien 18 días es que muy bien con lo que nos estás contando y todo lo que conoces me viene la pregunta cuántas cervezas has podido llegar a probar no sé fíjate una vez me dio risa que una persona dijo tenía dos años tomando cerveza y empezaba a elaborar cerveza artesanal y y ya andaba muy crecido y ya hablaba que el este y lo otro y no es que ya sabía todos los sabores y le dije oye pero si acabas de decir que hace dos años comenzaste a tomar cerveza o sea tomabas vino y me dice es que ya llevo 3500 etiquetas ya no seas exagerado o sea son dos años a ver cuántas cervezas todo el día la verdad este no tengo idea no tengo idea y no sé cuántas cervezas me por haber tomado en etiquetas o sea saber qué estilos y marcas distintas no es imposible y aparte creo que he consumido más cerveza digamos el área donde yo vivo hay como no sé unos 30 cervezas artesanales todas tienen su bar entonces es como que ando en una zona y termino de trabajar y me meto y tomo de la cerveza entonces siempre que vas hay cervezas distintas siempre 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 a cualquier bar que vayas entonces siempre todos los días estoy tomando cerveza distinta todos los días ponle que si me paro todos los días en el año son 365 cervezas y si me tomo dos pues son 700 y cacho entonces ahí ponemos a empezar y quién sabe la verdad claro que imagino que tú cuando vayas a un bar ya se ha conocido nuevo y veas una cerveza que a lo mejor no reconoces o no recuerdes haber probado me imagino que aunque tengas tus favoritas siempre tendrás esa cosa de esta no la conozco vamos a ver mira gracias a Dios conozco como pues me platico con muchos cerveceros entonces todas las cerveceras que voy o cervecerías conozco a los cerveceros entonces yo llego saludo ¿eh? ¿cómo están? y siempre ellos vienen ¡eh güey! tengo esta nueva ven pruébala ¡ay güey! está con madre y empezamos a platicar qué fue lo que hizo y el proceso y la madre pero siempre que voy a los bares cuando están los cerveceros y me ven siempre si tienen una cerveza nueva siempre me hablan ¡eh! ven pruébala 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 al final eres el catador ¿no? nada soy el catador sino que me llevo cuando platicamos de cerveza todo el tiempo entonces como que yo le paso tu opinión va a ser respetada y va a ser muy bien esperemos algún día pero fíjate lo que ellos aprecian es que yo les doy una prueba de mis cervezas siempre entonces cuando yo les digo qué fue lo que hice qué lúpulo utilicé ellos ya lo toman como que ¡ah güey! qué buen experimento o sea para yo no hacer mil litros y hacer este experimento ya probé a qué sabe ese lúpulo y hay unos güeyes que me dicen me dicen este me acaba de llegar este pinche lúpulo y este desmadre güey hazte un batch güey y me regalan los ingredientes y ya voy y lo hago yo aquí en la casa les entrego los resultados los prueban y dicen ¡ay güey! si funciona vamos a hacerla y luego ya la hacen una de ellas es Moon Underwater el 5 de mayo vamos a sacar una cerveza el último video que hice es un clon de la victoria y este les di la cerveza a probar y vamos a hacer cuatro mil litros se van a vender mil litros en barriles en diferentes bares y tres mil litros se van a poner en latas y se va a vender por toda la provincia de BC y la provincia del lado que se llama Alberta o sea ya va a haber logotipos digamos en la cerveza ya van a tener el logotipo de clandestino Bruin vaya lo que una cervecería que no existe pero pues es mi canal ¿no? mi canal de YouTube y ya todos de hecho cuando sacamos la Bohemia Pilsner no perdón la Mexican Pilsner hace dos años fui a otros bares y de repente me decían tú eres el que sacaste la cheve con este ¿dónde queda el clandestino? le digo no güey no existe es un canal de YouTube ah o sea eres un pinche home brewer sí güey ah no mames está con madre la pinche calidad de la cerveza y de ahí fue donde me empecé a hacer amigos de los cerveceros de los bares cuando me permitieron hacer la chela y los cerveceros probaron y dijeron ay güey este güey pues sí sabe hacer chela y ya fue cuando me empecé a llevar pruebas y me empiezan a dar pruebas y empezamos a platicar qué bueno qué bueno y al final entiendo que habéis comercializado de alguna manera o lo habéis llevado a un efecto ya de no de cadena de distribución pero digamos que lo estás intentando ¿no? como comercializar con tus amigos con tu grupo ¿no? de gente de todo el equipo que tengas detrás fíjate no no que esté intentando comercializar la cerveza porque al final de cuentas yo no gano lana en haciendo estas cosas a mí me invitan eh vente y yo no es como que yo pongo dinero o sea ellos tienen todos los ingredientes hacen todo yo voy y tomo esto como un aprendizaje y un entrenamiento porque yo trabajo unas ollitas para hacer cerveza ahí estamos usando equipo profesional equipos de mil o sea completamente este motorizado o sea mecanizado o sea todo es con botones bombas y o sea todo lo estás moviendo y simplemente utilizar un fermentador grande y todo eso pues es es entrenamiento y yo lo veo como publicidad si todavía no tengo una cervecería y ya están haciendo colaboraciones conmigo o sea ya el mismo el mismo bar digo la misma gente que va al bar y me ve me dice tú eres el de las cervezas no tú eres el de los videos sí güey se abre un bar güey se ven con madre tus cervezas y aparte las que haces aquí en el bar tan chidas digo es entrenamiento a lo mejor en el futuro ahorita no tengo el capital para hacerlo y pues tengo otros proyectos que es lo que me está dejando ahorita y pues simplemente esto es entrenamiento este año probablemente hagamos cerveza en tres cervecerías y la saquemos el mismo 5 de mayo se preguntarán por qué 5 de mayo por algún motivo bueno sí sé por qué pero en Estados Unidos y en Canadá se celebra el 5 de mayo piensan que es la independencia de México independencia es el 16 de septiembre pero este ellos piensan que es el 5 de mayo no sabía el día pero me sonaba que era más de septiembre digo un poco los americanos que no tienen ni idea para su ritmo nunca lo van a reconocer pero el motivo por el cual festejan ellos el 5 de mayo es porque fue una batalla en la ciudad de Puebla donde el Puebla derrotó al ejército francés eso significa que si no los hubiéramos detenido no los hubieran detenido ahí los poblanos ahorita Estados Unidos hablará francés y no inglés por eso lo celebran porque el otro lado estaba invadido ya que era Canadá por eso que ve que hablan francés ya venían por los dos lados a interceptar el centro entonces cuando México los detiene aquí se les acaba el triatitro y ya no pueden hacer la conexión y por eso mismo ellos festejan el 5 de mayo pero jamás van a decir no es que los mexicanos nos salvaron de los franceses nunca lo van a decir pero es por eso que lo festejan está complicado que hoy en día admitan eso al menos la mayoría de ellos la verdad que México les haya ayudado eso sería lo peor que les puede pasar a un americano eso sería como vamos uff por favor y más como están últimamente sí 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 ahí dijémoslo por el caso que nos espían eh hablabas de que de momento tienes otros otros proyectos en mente van orientados por tema cerveza o ya es en otro ámbito completamente diferente en el ámbito personal vaya lo que me dedico mi vida personal mi trabajo mi negocio cosas de eso así pues tengo que enfocarme en eso que es lo que deja dinero es lo que trae para la casa redes sociales vaya si monetizamos pero no digamos no vivimos de eso digamos que apenas sale para pagar lo que usamos para hacer el programa o sea ya con eso ya es ganancia de que hacer cerveza para los videos sea gratis o sea no gratis pero lo que dejan los videos es para comprar material y y lo que pagamos digamos de mensualidades para hacer las transmisiones en vivo y ese tipo de cosas pues ya lo cubrimos con videos y eso es lo lo chido no buscamos vivir de este pedo lo que siempre le digo a la gente es todas sus donaciones y todo eso que ven ayudan a que el canal mejore y tengan una mejor calidad no es para que yo me llene las bolsillas y lo que mencionabas de lo de mi equipo la forma en que yo les quiero agradecer a ellos porque pues me han ayudado bastante te comento tengo Iván no perdón Paco fue el primerito él haz de cuenta de la nada llega y me dice mira güey tienes un logo y ahí tienes esto para que empieces tu canal yo empecé a hacer los videos y bien 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 feos y él así me empieza a dar cosillas y él es el que hace los flyers y él es el que hace toda la imagen de por ejemplo charlas cerveceras él hizo esas letras los flyers se los hace o sea todo siempre tenemos un mismo formato digamos siempre tenemos como que una marca después entró Iván Iván entró con los videos él es cinemata se muevan las finches palabras pero no es que sean películas entonces sabe hacer unos videos bien chingones y él fue el que me hizo el intro de mi canal y las cosas extras que ahí no puedo hacer que dale click y estas madres él me da esas madres ya nada más los agrego yo edito y él me coachea me da mis tablazos me dice güey mira ahora he visto el video corrígele los colores aquí, aquí, acá el audio está fallando aquí puedes editar mejor si haces esto o sea me da tips después tenemos a Quique Quique es el que manda mails a todos los que queremos entrevistar y ahí está chingue chingue mande mails y luego me dice ya tenemos esta persona güey cuando lo ponemos total fecha y ya lo mal organizamos él es el que me consigue las entrevistas para que vean que es un trabajo atrás que está cabrón o sea si yo estuviera solo ni de pedo se le haría o sea esto no funcionaría ni de pedo después está Ranec que él es este vende por internet cosas entonces se sabe mover y no es el que nos dice mira güey tienes que hacer esto tienes que mover lo otro la gente anda buscando esto y lo otro y ahorita para pagarle a todos ellos estamos tratando de sacar ya la mercancía de los hijos de la Malta vamos a vender un paquete que es una gorra y una camisa con envío gratis y todo todavía no discutimos el precio pero y todo eso viene cada quien va a ser distribuidor de su área y todo vamos a manejar a un porcentaje yo les dije no vamos a vivir de esto pero al menos ya te cae de perdido para que compres cerveza ya te cae mínimo para cubrir gastos y oye si podéis sacar algún caprichito o aunque sea iros de cena todos juntos o algo así pues bienvenido sea claro y al final al final es un poco también la la importancia de rodearse ¿no? de rodearse bien de gente buena que vayan todos digamos en la misma dirección y que cada uno aporte aporte su granito y el último ingrediente bueno ingrediente el último integrante que tenemos es mi compadre Podaca él es a Podaca es una ciudad cercana a Monterrey y él se dedica a imprenta él hace camisas gorras sudaderas bla 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 entonces él nos está dando un digamos sin pedirle a él que nos haga las camisas nosotros con todas nuestras dudas nos las aclara decimos hey güey estamos buscando este tipo de camisa y esta madre no te va a servir por esto y esto otro fíjate que te recomiendo mejor esta tiene la experiencia y nos dice y nos consigue precios y nos consigue cotizaciones y todo eso madre por eso vamos paso a paso este y ya pronto vamos a sacar la mercancía y vamos a vender y otra vez no es para llenarnos los bolsillos es para hacer crecer el canal y que sea mejor te digo una cosa me parece envidiable que ya no es que ganes dinero y digas porque todos sabemos que es muy complicado hacerse famoso forrarse y igual bla bla pero ya disfrutar de tu hobby y llevarlo a este nivel aunque sea simplemente para que genere automáticamente los gastos y puedas quedarte a pre y disfrutar de esto ya es un logro a mí me parece increíble que de un hobby tan caro porque imagino que todas las maquinarias que tenéis detrás es cara hayáis conseguido hacerlo en automático y que oye me parece un logro envidiable de verdad enhorabuena porque creo que lo estáis haciendo muy bien muchísimas gracias y si es un gran logro es un gran logro ya poder hacer un programa en vivo y por ejemplo ya ahorita decir nada más somos 40 gentes ya le vamos a quitar o sea ya estar acostumbrado que estén 80 90 gentes viéndote ya ver números 40 ya son números bajos a veces si me doy coscorrones digo wey 40 son un chingo porque le quitas quédate wey son gente o sea no seas soberbio yo me regaño también al día siguiente y cosas vuelvo a ver la charla y wey abusado aquí hay que ser exigente también para seguir creciendo obviamente con uno mismo hay que ser exigente tampoco volverse loco con los números sobre todo al principio y lo digo por nosotros que estamos empezando pero lo hacemos con la máxima ilusión es decir yo creo que ese es el camino simplemente avanzar de hecho es que literalmente somos dos amigos que hemos dicho hacemos esto o venga y nos buscamos la vuelta así lo que salga a ver el tema de números al final yo creo que es algo natural que cuando ya te vas acostumbrando quizás tienes de común X número cuando tienes menos aunque sea lo que tenías antes y decías ¿qué es esto? en ese punto digas joder ¿qué ha pasado? es poco pero está muy bien el conservar ese punto de no sé si llamarlo humildad o humanidad simplemente decir joder es que no es un número es que 40 personas me están viendo pudiendo estar yo que sé viendo la película y está joder se valora mucho el que X personas te estén viendo a ti y que les guste lo que tú haces entonces por un lado entiendo ese punto de sí que es verdad que dices joder a lo mejor ahora estoy acostumbrado a 80 40 pero por otro el de joder ellos son personas sabes que están aquí pudiendo estar haciendo otras cosas claro y es donde me regaño yo al día siguiente ellos son los que hacen el show sin ellos no estarías ahorita haciendo el programa entonces sean dos sean tres sean cuatro están ahí atiéndelos o sea tienes que verlo como un negocio tienes una tienda un día vas a tener gente y va a ser un chingo de gente no mames no puedo con esto y un día a lo mejor no va a venir nadie claro pero tienes que abrir no puedes porque no vino nadie no puedes cerrar al día siguiente de hecho muchas veces cuando no tienes nadie es cuando más tienes que esforzarte apechugar y esforzarte porque si no hay tienes que hacer tú o tienes que ofrecer algo para que vengan porque muchas veces si ya hay por inercia propia se puede ir juntando más gente pero cuando no tienes nada es cuando tienes que decir vale ahora toca dejarse las castañas para que aquí empiece a haber movimiento exacto mira yo yo les quiero dar un este un reconocimiento también a ustedes porque para estar empezando la calidad del audio que tienen está de poca madre o sea traen micrófonos traen equipo están empezando pero se ha costado muchísimo lo del audio si 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 mira te voy a decir algo muy común este yo la verdad a mi me 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 desanima cuando estás viendo a alguien y lo están haciendo con el celular el audio se oye muy feo está muy separado no piensan en esa en esa calidad vaya consiguete un micrófonito y ahora ustedes por ejemplo tú traes un Shure esos micrófonos son caros bueno también hay que decir yo traigo un Yeti de esos baratitos si yo empecé con uno malísimo y fue una cosa de las que primero me obsesionó se me escuchaba tan mal en los primeros podcast que hacíamos que dije mira estoy trabajando me lo puedo permitir es lo único que quiero invertir un poquito ya está es lo único si al final es que es todo lo que ocupas al final al final es lo primero porque ya dice la imagen también es importante obviamente pero hay gente que se te pone de fondo no te está mirando la pantalla no te está mirando a ti pero te está escuchando entonces tiene que ser lo primero y más por ejemplo lo que hacemos nosotros que joder es un podcast se trata de hablar si no se entiende o no se escucha bien lo que hablas ¿qué estás haciendo? exacto exactamente exactamente al final de cuentas el celular tiene una buena cámara con el celular puedes grabar muy bien puedes poner el celular si lo puedes usar está muy bien ya cuando vas a hacer por ejemplo en mi caso de que lo usamos con la computadora pues sí si ocupas no ni siquiera ocupas una cámara muy cara pero si ocupas una camarita que te haga un buen jalecito que se te vea bien el cuadro ustedes tienen muy buena imagen tienen muy buena cámara la verdad se ve bastante bien no están usando un webcam de la computadora directa aunque eso se ven horribles también te digo que es una webcam externa que es súper barata tampoco sí a ver no tenemos aquí un despliegue de medios pero joder lo mínimo para que digamos un mínimo de calidad un mínimo de calidad claro no y este vaya la cámara aunque sea webcam se ve muy bien la que están usando los dos porque la cámara que viene en las laptops son malísimas y si las he visto que las usan nos dice aquí en el chat está diciendo Eric qué buen podcast muy bueno se ve muy bien muchas gracias Eric y a todas las personas que están aquí viéndonos quiero decir aquí aprovechando esto que este es el primer podcast que quiero subir a una plataforma de audio de podcast porque me hace ilusión también que al final esto es un podcast quiero que que se divulga un poco o se divulgue de manera audio nada más no tanto vídeo en youtube al final yo lo que quiero hacer con esto y es lo que le comenté aquí a mi compi esto es un podcast quiero que la gente lo escuche se lo ponga yendo al trabajo con los auriculares en el coche eso es lo que me gustaría y creo que este va a ser el primero que vamos a subir a una plataforma ya de estas para que la gente lo disfrute si porque al final es un tema muy interesante a mucha gente le va a gustar y joder poder hablar con alguien que conoce tanto sobre el tema pues hombre es un disfrute es un disfrute la verdad y para los que les gusta escuchar y no estar viendo el vídeo si ustedes hablan en la plataforma de youtube ponen los vídeos de youtube si estás viendo el vídeo tú puedes bloquear tu celular y metértelo a la bolsa y nada más traes el puro audio o sea no necesitas tenerlo abierto y pues ahí es una manera de traer tu podcast también efectivamente una cosa que tenía para preguntar ya fuera parte del tema cerveza estoy viendo que por ahí detrás tienes unas guitarritas simplemente por gusto por la guitarra y demás o también también le das toqué guitarra bueno sí toqué guitarra por mucho tiempo por este empecé a tocar como a los 18 empecé ya tarde como a los 22 o 23 tocaba en bares en México tocaba en tres cuatro cuatro diferentes bares tocaba martes miércoles jueves y a veces me tocaba viernes o sábados y ahí estuvimos un rato no me gustó la vida nocturna es demasiado la verdad también y pagan es mucho pinche es más el ego decir estoy con un bar estoy aquí y sí en ese tiempo tocaba mucho 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 después me vine para Canadá y pues como por dos años viví solo entonces tocaba guitarra todos los días como cinco horas diarias y siempre lo he dicho y lo voy a seguir mencionando la guitarra es como el fútbol también jugué fútbol y por eso se los digo dejas de jugar no se te olvida pero ya no es lo mismo ya las manos no reaccionan igual dejaste de tocar o sea se acuerdan donde están los notas se acuerdan todos pero la coordinación de ambas manos pues están vaya con la práctica lo recuperas el detalle es practicar 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 ahorita si toco toco esa la acústica que es la más la agarro y aquí me pongo a tocar tocaré a lo mucho una media hora a la semana o sea casi nada ya casi no toco pero si si me gustan mucho las guitarras si las tocaba tocaba sé tocar todas las he tocado de hecho puedo agarrar y tocar no hay problema el problema que te digo no se va a escuchar bien porque no tengo tanto o sea uno sabe cómo se escuchaba y hay gente que dice ah güey pues oye muy bien o antes oye igual güey o sea antes oye igualito que la pinche canción nada más que toma trabajo hacer ese pedo claro y las he usado nada más ahorita como de escenario o sea como de escenografía que te queda muy bien por cierto a modo de de fondo te queda increíble da muy buen fondo la verdad si 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 y que qué tipo de música te gusta escuchar o tocar o en música creo yo que es por etapas porque cuando tenía no sé 15 16 años estaba en el metal no me gusta el pinche metal pantera slayer sepultura metálica me gustan todas esas bandas después empecé más como con red hot chili peppers y empecé con con limbiscuit y empecé con otro tipo de bandas y ya ahorita te puedo decir que me gusta prácticamente de todo pero si yo decido poner algo es depende de mi mi estado de ánimo pero tiende a ser más rock de los 70's que cualquier otra cosa y ya si no es rock de los 70's es un punk pero ochentero así muy bien muy buen gusto y además lo comparto a mí yo soy muy de rock de los 70's yo soy así también le gusta mucho ese tipo de música yo soy un poco más tirando a lo comercial más de ahora más contemporáneo pero a ver tengo que reconocer que la calidad de música que había por aquellas épocas en muchos casos tiene punto de comparación la verdad inclusive 60's porque me gusta Led Zeppelin me gusta The Doors o sea si de ese tipo de bandas como me encantan si si muy bueno laxaban y recuperando un poco tienes planeado en algún momento venir a Europa a probar cerveza y obviamente a disfrutar de Europa si cuando no lo sé pero tenemos familia en Holanda y mi esposa es que nació en Canadia pero es italiana de familia italiana entonces hay hay familia ahí en Italia tenemos planeado sacar el pasaporte italiano de mi niña que tenga las tres que tenga el italiano el canadiense el mexicano y este y creo que ahí seríamos el viaje a Italia y si estamos por allá viajar ahí alrededor pero así que próximo decir próximo año o la madre no no sé pero si tenemos digamos la ilusión de ir muy bien seguro que sí que algún día te vemos por aquí y si vienes por España estamos en contacto que yo quiero claro o si vamos nosotros ojalá y si vamos nosotros para allá también ojalá algún día el canal pueda crecer lo suficiente que dé para poder viajar o sea que digas oye wey pues ya tenemos tanta lanilla vamos a hacernos videos allá de aquel lado a ver qué pasa vamos a ver si se dan pues sí espero que sí tiene pita de que sí ya te hemos dicho yo creo que vas por muy buen camino de verdad te lo digo sí y además que estás que estás en un tema que es ciertamente un nicho pero es un nicho muy amplio y que incluso la gente que está fuera de ese nicho le puede llegar a gustar mucho entonces una de las cosas que noto es hay demasiada información en inglés pero no mucha en español entonces sí estamos fíjate en el grupo de WhatsApp me sorprende que en la semana pasada a hoy cayeron como cuatro o cinco españoles al grupo españoles ya ya brincamos el charco ya no nomás es Sudamérica ya nos conocen en España en el grupo de WhatsApp está todo todo Sudamérica está ahí hay de Ecuador de Argentina de Uruguay brasileños de todos lados de todos lados hay ahí está bien variado y está muy chido porque entendemos también cosas geográficas que no entendíamos y entendemos costumbres de otros países que no conocemos no porque todos hablamos español tenemos las mismas costumbres entonces aprendemos mucho somos muy diferentes en todo lo que es habla hispana que somos muchísimas países que lo hablamos y lo disfrutamos somos todos muy diferentes y eso es lo bonito eso es lo bonito es parte de la magia que tiene el público hispano que en parte se comparte con el aclosajón que como son idiomas tan grandes en el mundo pero no de que haya mucha gente hablando sino de que hay mucha gente en muchos países diferentes y muchos de ellos muy alejados entonces claro como dices culturalmente somos muy diferentes sin embargo tenemos un punto en común y nos juntamos mucho cada vez más se junta la comunidad sobre todo diferenciando española con la nación americana con los tropecitos países que hay allí y es muy bonito ver ese intercambio digamos de cultura de formas de ver la vida el mundo y yo creo que es una suerte que tenemos los que los que hablamos este idioma la verdad una cosa que Estados Unidos jamás va a reconocer pero yo digo que hay más gente hablando español en su país que en mi país hablando inglés seguro sí 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 además de verdad o sea reconocer que tiene una segunda y tercera lengua en su país porque el chino sería la segunda y el tercero sería el español en ese país sin duda alguna y es echarse piedras sobre su propio tejado yo creo porque reconocerlo tampoco pasa nada y si tienes esa población de gente ahí tanta gente es por algo sí es una cosa que siempre me ha dado mucha rabia de Estados Unidos que es como ¿por qué te cierras tanto en el inglés y en lo puramente americano cuando posiblemente tu país sea de lo más fuerte en cuanto a diferentes culturas viviendo dentro compartiendo vida ¿por qué te cierras algo cuando puedes ser el gran exponente de mira podemos convivir todos juntos eso es una cosa que es primera rabia esa es la diferencia entre Estados Unidos y Canadá Canadá siempre se va a alegrar y siempre va a tomar el beneficio de ser un país multicultural y siempre mostrarlo en que es diverso en cuál tenemos muchas culturas de diferentes países ellos dicen chingón ser mexicano tienen mucha cultura de un solo país tienen cada pinche estado es diverso al otro es diferente es mucho 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 lo que hay muy rico en su cultura y ustedes traerlo para acá nos hacen más más ricos y Estados Unidos en vez de que no traigas tu cultura vete para allá nosotros somos americanos es más los americanos lo que quieren es su cultura llevarla a otros países que eso ya me parece ya la repanocha pero a ver ya cuando ya cuando escuchamos canciones de Guns N' Roses en las cuales en aquel tiempo decía este inmigrantes yo no los entiendo que vienen a este país y querer hacer lo que ustedes quieran y yo que tú cuando no vas de vacaciones quieres hacer lo que tú quieras obvio por ejemplo los americanos tuvieron una una idea se les hizo bastante gracioso y creativo ir a a una playa mexicana y gritar build the wall build the wall como crees que la gente lo iba a tomar son bien agresivos mira como nos atacan un salpiterio o sea vas a clasar a llamarle gilipollas pues te va a soltar un guantazo claro claro no tiene sentido bueno ahorita hay un hay un caso que me da risa un australiano que se acaba de convertir en canadiense y le tienen sus papeles detenidos porque a la hora de la ceremonia como no son en vivo ahorita no son presenciales son por medio de como estamos ahorita se le ocurrió salir con una bandera que dice fuck Trudeau que es el primer ministro de Canadá estás en una ceremonia donde te van a entregar los papeles y tú estás insultando al líder y todavía dice entonces donde está mi libertad de expresión vas a usar eso como arma la libertad de expresión por lo que estás haciendo al final es tener un poco de cabeza de decir vale si libertad de expresión pero a ver que ciertas expresiones tienen consecuencias y sabes tú por qué por qué puso la bandera porque no estaba de acuerdo con las restricciones de COVID que hubo en el país o sea ni siquiera es algo serio fue algo porque cuando regresó al país se tuvo que quedar en cuarentena en un hotel es que ha hecho mucho daño ya no por lo que pueda haber sido en sí la enfermedad o no pero lo que ha traído después la cola que ha traído después la gente se la ha tomado muy a la tremenda muchas cosas yo creo ¿cómo se ha vivido ahí en Canadá el tema del COVID cuando fue el momento importante el fuerte si estuvo vaya se cerró todo no había aviones no salía nadie este estaba todo cerrado 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 hasta los restaurantes todo 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 yo estoy en un lugar muy privilegiado yo vivo en una isla entonces nosotros ni siquiera dejábamos que el ferry llegara de Vancouver para acá porque allá están llegando vamos a decir en toda la isla nunca llegamos a los activos nunca llegamos ni a los tres dígitos se quedó como en 70 activos en toda la isla de casos y en totales no llegamos ni a los mil creo que se quedó como en 400 y cacho así en total que tuvimos en toda la isla y eso fue porque abrieron la pinche dejaron entrar empezaron a abrir el ferry y empezaron a ver más casos porque hubo un tiempo que teníamos dos casos de COVID en toda la isla dos y cuántos habitantes hay más o menos en la isla la isla es grande habitantes no te podría decir así con un número concreto pero que te des una idea de territorio manejar de punta punta como unas 10 horas es que eso es España no tanto pero tres cuartas es alargada es alargada sí, sí wow increíble hostia estuve a punto de irme a Canadá hace unos años órale a qué parte a Vancouver aquí cerca lo estuve mirando vamos estuve a punto de coger el vuelo a la ciudad más cara del mundo sí además de verdad lo estuve viendo digo madre mía le dije a mi padre me voy para ver si encuentro trabajo allí y me dice ¿dónde te vas? a Vancouver y me dice ¿dónde está eso? digo eso está tan lejos que si me voy un pelín más para allá ya estoy volviendo se quedó pálido madre mía pues lo que la gente no toma en consideración ¿cuáles son las fronteras que tiene Canadá? ¿es Estados Unidos y Rusia? claro sí literal Alaska no por arriba sigue siendo Estados Unidos sí bueno es Estados Unidos pero por otro lado claro Rusia nos lo robaron ese siempre ha sido el pleito de que nos robaron Alaska Alaska fíjate no importa dónde vaya pinches americanos siempre me roban algo siempre siempre es lo claro madre mía allá nos robaron Texas California Nuevo México y Arizona y ahora llego acá y resulta que ya se habían robado a Alaska también si les dejaban no roban el mundo fíjate que hay un mapa bien interesante de México antiguo en el cual México abarcaba hasta Canadá todo lo que viene siendo la franja que conocemos como el West Coast subía todo lo que es Vancouver era México ya ves bueno es que ves mapas de épocas antiguas y lo piensas como han llegado algunos países de ser ese tamaño porque con España pasó un poco lo mismo de tener el tamaño que tenía es que España teníamos una barbaridad de territorio a ser un país más bien chiquito pues bueno así era antiguamente hoy no hay tanto movimiento en ese aspecto pero antes los territorios cambiaban cambiaban de día a día pues fíjate México es más grande que lo que la gente piensa es muy extenso el problema que tenemos es que al ver al ver el mapa hay un problema de puedes buscar un emulador de latitudes y que es lo que sucede es que si ves el mero acento de lo que es el ecuario ese es el tamaño digamos del país pero en cuanto se empieza a hacer en la forma en que lo dibujan los hacen más alargados porque es la forma en el cual lo ves por latitud entonces si buscas el simulador y tú pones México en Estados Unidos México no es el doble del grande de México perdón que Estados Unidos no es el doble de grande que México o sea no somos de mi tamaño si son más grandes pero no es el doble pero no tanto no tanto es por la forma en que están los dibujos pero México fíjate de donde yo soy que soy del norte en el centro del país digamos al lado del colfo de México a la ciudad de México que es el centro del país son como 12 horas manejando y nada más estamos en un cuarto del país falta un chingo para aquel lado un putazo para el otro yo digo que de punta a punta yo digo que si te avientas unos tres días son curiosos los mapas de hecho yo creo que he visto alguno que es el típico más retabular está así como ovalado y que dice que realmente ahí se muestra el tamaño real de los países y ves que hay algunos que no son para nada del tamaño que pensamos creo que también pasaba con Australia o con alguno de esa zona pasaba lo mismo que era lo que dices tú que por tema de latitudes y demás están plasmados de esa manera pero que en la realidad son mucho más extensos hay un montón de mapas virtuales que tú puedes coger un país lo arrastras lo pones encima de otro y claro ves la comparas yo me acuerdo que cogí Argentina y Argentina es casi tan grande toda la extensión de Europa es increíble Argentina es grandísimo Brasil es grandísimo Brasil es enorme es enorme es enorme es enorme es pura jungla pero es enorme pero enorme a lo mejor por población no ganan a otros pero por tamaño desde luego es increíble y aunque se enojen mis amigos argentinos son los mejores en el fútbol son los que más ganan sí hay Messi que ha ganado el mundial bueno aquí lo hemos apoyado nos alegramos mucho por Messi que aquí somos yo soy fan del Barcelona de toda la vida y a mí Messi me ha dado muchas alegrías entonces ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! La acabas de matar la acabas de matar ahora mismo y fíjate motivo por el cual cuando era pequeño el cinco veces campeón el pentapichichi que le dicen Hugo Sánchez Hugo Sánchez Hugo Sánchez yo ahora pequeño veía al mexicano romper la liga en ese tiempo la liga más compleja del mundo que fue la que estaban y con unos golazos de chilenas impresionantes era muy bueno tuvo que llegar Cristiano Ronaldo para romper esos récords tanto tuvo que pasar por eso soy madrilista nada más yo que lo he amamantado desde pequeño lo del Barcelona entonces no puedo hacer otra cosa yo como el fútbol pues sin más me mantengo en el medio pero ojo que hemos disfrutado para mí la mejor década del fútbol que ha sido la rivalidad entre Messi y Ronaldo para mí ha sido lo mejor la mal don Geva porque si había unas rivalidades muy buenas antes pero esta fue muy longeva duró mucho tiempo esto no se va a repetir muy longeva muy fuerte con récords por ambas partes pero para que han reventado todo o sea yo creo que esto no sé yo si se volverá a vivir en algún momento y si es va a ser dentro de muchísimos años por ejemplo cuando a mí me dicen que ya no hay punto de comparación Messi es mejor que Ronaldo porque ganó el mundial a mí se me hace algo muy barato ¿por qué? para ser campeón del mundo necesitas todo un equipo no es un no es un logro personal claro entonces ahí es donde ya tenemos un problema y pues si no que podemos entender que la selección de Argentina es mucho más poderosa que la selección de Portugal pues ahí ya empezamos con problemas claro que es lo que se ha dicho siempre que si Ronaldo tuviera una selección como la que ha podido tener Messi ¿qué hubiera pasado? claro hombre obviamente sí la verdad que en ese aspecto para mí personalmente en cuanto a talento puro para mí Messi es de lo mejor que para mí también te digo una cosa Messi si hubieran jugado juntos claro pero para mí Messi es el mejor de la historia discutido con Ronaldo pero también te digo que no es el jugador que más me ha gustado porque a mí personalmente me gustaba mucho Ronaldinho como jugaba lo que hacía en el campo eso no se lo he visto a otro jugador para mí independientemente que fuera del Barcelona es decir lo que hacía Ronaldinho en el campo para mí es que no se lo he visto a otro jugador es que y por ejemplo del otro lado te puedo poner y Zidane ojo que yo era muy fan de Zidane aunque estaba en el Madrid por el otro lado te puedo decir que Ronaldo el brasileño también era mucho más que el Ronaldo que tenemos sí por supuesto y este Ronaldo es más longevo simplemente es más dedicado al otro le gustaba el chupe y le gustaba el desmadre y aún así con las rodillas destrozadas que se las destruyeron en el Barcelona la reventó en el Madrid sí y si no lo sabes por cierto Ronaldo es el presidente del fútbol o sea del equipo de fútbol de nuestra ciudad de Valladolid cierto ¿neta? sí sí ¿hace cuánto le compró? ¿el fenómeno? hace unos años sí sí no hace 8 años ya por lo menos 8 o 10 años compró el equipo y lo está haciendo ahí más o menos a su manera órale interesante eso no me la sabía sí sí pues sí pero pero bueno yo creo que lo podemos dejando por aquí no te queremos quitar tampoco más me gustaría saludar a la gente que ha estado en el chat a Ramón de Tabasco que manda saludos a Fernando a toda la gente que nos está viendo muchas gracias a los que nos habéis seguido que hay por aquí un par de personas Blue771 Dante Cervecero que nos habéis seguido muchas gracias tengo que decir Dante tiene los bigotes así me mola mucho los bigotes ahí eso me encanta me parece maravilla tengo que decir yo que voy viendo mientras estamos hablando los números y tal puedo decir que es el podcast que más ha triunfado al menos en directo de calle o sea gracias a la gente de Fernando seguro porque ha sido increíble gracias a ustedes que hacen posible el programa señores así que muy muy agradecidos la verdad de que hayas compartido este ratito y tus conocimientos con nosotros que la verdad que ha sido muy agradable y muy educativo la verdad esperemos que tú también hayas estado contento hayas estado gustito yo me la pasé bastante gusto y les quiero hacer saber en cuanto cuando requieran que vuelva a aparecer alguna cosa en algún apoyo en cualquier cosa ya saben siempre siempre dispuesto genial déjanos tus enlaces a tus canales y todo yo porque lo quiero poner todo en youtube todo lo que tengas tiendas de marketing de todo lo que tengas si es que tienes pásanos los enlaces que lo ponemos en todos los vídeos es muy fácil ahorita se los menciono todas están con el mismo nombre yo me encuentro como Fernando Cervecero Campo y me puedes encontrar en instagram me puedes encontrar en facebook en twitter en twitch y en youtube obviamente y el canal en inglés pues se llama clandestino brewing es exactamente el mismo vídeo nomás que está en inglés también para que quieras practicar idiomas se ve uno para tener ya la base y los conocimientos y después se ve el otro para practicar y todo perfecto y doble apoyo para ti también claro claro y este nomás así como rapidito en el canal de inglés vamos a comenzar con entrevistas pero no son entrevistas en inglés son cerveceros locales entonces si estás interesado pues sigue el canal Fernando no perdón clandestino brewing y pues ahí vamos a estar ahí cotorreando hay gente que dice que me ve más natural y más suelto en los videos en inglés que en el de español así que ya los dejo a su criterio investiguen ustedes y digan ustedes qué piensan bueno yo no me lo voy a perder yo voy a verlo sí yo también yo también la verdad porque me interesa y me gusta así era chicos nos vemos nosotros el próximo viernes seguiremos con nuestras tertulias noticias de actualidad así que ya sabéis y te dejamos despedir a ti Fernando como gustes es tuyo el momento muchas gracias señores gracias por la oportunidad de esta entrevista me la pasé bastante bien saludos a todos los seguidores de la mano de Hans y este pues bandita sigan a mis compadres están haciendo una labor muy chingona están comenzando apenas a hacer sus podcasts y ya tienen una muy buena calidad de audio y video la verdad eso se debe apreciar y tomen en consideración eso bandita de mi parte es todo yo les mando un saludo y les mando un fuerte abrazo desde Canadá hasta España un besazo chicos